Buenos días a todos, buenos Con nosotros está Ana Arroyo, especialista de justicia cívica, de inteligencia pública y consultora de JPB, también está con nosotros y quien va a coordinar el taller colaborativo del día de hoy, Isamal Salcedo, también es especialista, consultora para JPB USAID México y de inteligencia pública. Buenos días, buenos días. Adelante Ana. Bueno, pues buenos días a todas, a todos, justo como Marco bien nos comentaba, este es el segundo taller enfocado a mecanismos alternativos para la solución de controversias. Vamos a tener una breve exposición por parte del maestro Marco Cancino, en breve sobre qué es justicia cívica, algo muy general para estar todos en el mismo contexto. Posteriormente pasaremos ya a la exposición de Isamal Salcedo, que nos expondrá justamente cuáles son estos mecanismos alternativos. Les pedimos por favor que si tienen alguna participación o alguna duda pueden usar las herramientas que están en la parte inferior de su pantalla, que justamente les permite alzar la mano o en el chat, yo estaré atenta por si tienen alguna duda o algún comentario. También tenemos la sección de Q&A que les permitirá hacer preguntas directas o justamente nosotros podremos hacerles algunas respuestas por ahí. Entonces, hay una mano levantada justamente, no sé, Cintia Góngora, si deseas empezar o bueno, hacer algún comentario o estabas probando los botones, entonces no sé si nos puedas indicar por el chat o deseas el uso de la voz para hacer algún comentario. Entonces, si no hay más, pues Marco, te daríamos la palabra para empezar. Gracias, gracias Ana. Bueno, buenos días a todos, a todas. Bueno, buenos días a todos. 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 Buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. un comportamiento que afecta el tejido social y es por ello que se estableció el tamizaje para poder conocer estos factores de riesgo y sobre todo una vez que podamos conocer estos factores de riesgo, poderle ofrecer asistencia a estos infractores, a estas personas infractoras para darle estas herramientas para que puedan enfrentar de mejor forma los factores de riesgo. Y es ahí donde la alianza con otras instituciones municipales de la sociedad civil, de la academia, de la iniciativa privada juega un papel fundamental porque ellos van a ser los oferentes quienes van a proporcionar, ofrecer estos programas que brindan estas herramientas a los infractores para que puedan enfrentar de mejor forma los factores de riesgo con los que viven. Y un elemento fundamental también en justicia cívica es que entendemos que el infractor que se enfrenta a estos factores de riesgo ante la carencia de herramientas, también hay una relación directa con la ausencia de derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que tienen derechos humanos vulnerados que también entendemos como factores de riesgo presentes y acrecentados y ausencia de herramientas que permitan enfrentarlas o afrontarlas. Entonces es muy importante entender justicia cívica desde una neación mucho más amplia de la justicia, que no es simplemente arrestar a una persona o cobrarle una multa o amonestarlo como forma de cambio de comportamiento, sino lo que buscamos nosotros es a través de justicia cívica y todas estas herramientas que estén a la mano del juzgado cívico, del juez cívico, es acercarle estas herramientas, estos elementos al ciudadano para que pueda afrontar de mejor forma estos factores de riesgo y además también pueda, de alguna forma también en la autoridad, proporcionarle, acercarle, garantizarle, materializar sus derechos humanos que han sido vulnerables. Esta es la función muy importante, fundamental de justicia cívica. Más allá del mantra de vamos a atender el conflicto en etapa temprana para evitar que escales, sí, ok, pero eso que implica en términos operativos. En términos operativos e institucionales lo que vamos a buscar es restituirle los derechos a los ciudadanos que han sido vulnerados sus derechos, que encarecen de herramientas para enfrentar los factores de riesgo con que viven y estas herramientas tendrán que ser acercadas tanto por la propia autoridad municipal como por organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, medios de comunicación inclusive, pero también la iniciativa privada a través de brindar bolsas de trabajo competitivas, capacitación laboral para acceder a estas bolsas de trabajo. Esta es la parte importante de justicia cívica. La otra parte importante de justicia cívica son estas herramientas que permiten resolver el conflicto entre los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que a través de la mediación o conciliación, que ahorita son mecanismos que es lo que vamos a platicar el día de hoy, Isamal Salcedo nos va a contar el día de hoy sobre todo la parte práctica, cómo aterrizar estos conceptos que tenemos en esta plataforma de Moodle de justicia cívica, cómo podemos utilizar estas herramientas teóricas, las podemos interpretar para aplicarlas en la parte práctica, en la implementación y en la operación. Lo que vamos a ver es cómo podemos atender el conflicto entre dos o más personas por distintas instancias municipales. El primer elemento, los policías municipales o los policías de proximidad. Como están más cercanos a las personas, ellos podrán tener las herramientas necesarias para poder mediar conflictos a partir de un nivel de conflictividad determinado. Una vez que el conflicto es resuelto, la idea es lograr acuerdos estables y de largo plazo. ¿Qué quiere decir? Tendremos que crear todos aquellos mecanismos institucionales para garantizar que estos acuerdos se cumplan y resuelvan de fondo el problema. Entonces, si en una instancia el policía lo puede atender, muy bien, el policía de proximidad, mediación in situ. Si no es posible porque el nivel de conflictividad es mucho mayor y los problemas son de más fondo, mucho más estructurales, es ahí donde los centros de mediación o inclusive los propios jueces cívicos, los centros de mediación a través de oficiales, mediadores, conciliadores o los jueces cívicos previamente capacitados y certificados por el Poder Judicial, puedan llevar a cabo mediaciones también para resolver el conflicto de aquellos momentos o aquellas circunstancias donde el nivel de conflictividad sea mucho más alto y que no haya podido resolver el policía en el lugar de los hechos. En ambos casos lo importante es no nada más desactivar el cable rojo o el verde o el naranja o el azul en este momento, sino también lograr resolver los conflictos, los problemas de fondo para poder obtener, alcanzar estos acuerdos estables y de largo plazo. Esta es la función fundamental de justicia cívica, el otro elemento de justicia cívica, que es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Entonces, estos talleres colaborativos, lo más importante es que vamos a buscar interpretar los conceptos teóricos que están en la plataforma, de lo que hemos estado platicando con los enlaces y con los equipos técnicos de cada uno de los municipios, pero cómo lo vamos a llevar a la práctica, cómo lo vamos a implementar a partir de todos los retos institucionales y operativos con los que nos enfrentamos día a día en los municipios. Ese va a ser el día de hoy el trabajo. Sí es muy importante que ustedes en cualquier momento que tengan una pregunta o una duda, levanten la mano, participen ya sea por el chat, por todas las herramientas que se tienen, porque lo que buscamos justamente de un taller colaborativo es que haya un diálogo entre los expositores y sobre todo entre los expertos que son ustedes, porque son los que practican todas estas herramientas del día de hoy. Muchas gracias. Les doy la palabra a Isamal Salcedo. No sé si hay alguna pregunta o continuamos con Isamal. Tenemos una mano alzada de Luis Alberto Díaz. Luis Alberto, te doy el uso de la voz. ¿Ya tienes el micrófono? ¿Necesitas activar tu micrófono? Bueno, me parece que no. Bueno, Isas, adelante por favor. Sí, adelante. Perdón, me parece que sí había otra pregunta en el chat de Laurencio Barraza. Pregunta que sí, estamos hablando de que se implementaría la mediación de tipo social y comunitaria. De hecho, sí, pero esto lo va a platicar Isamal Salcedo durante la charla de hoy. Justamente de eso se trata, de abordar estos temas el día de hoy. Yair Hernández, nada más nos, creo que te tiene una pregunta. Creo que se te quedó a medias. Ah, ok. ¿Cuáles son los retos de justicia cívica en los municipios? Híjoles, son muchísimos. De hecho, nos llevaría un webinar, un seminario de varias horas, 18 horas por lo menos. Hay retos desde los institucionales, la parte del diseño institucional de los municipios, estos tres años que duran los gobiernos municipales, de alguna manera es un reto, porque sobre todo es que el esfuerzo puede ir más allá del cambio de administración. Ese es un reto importante. Dos, el cambio de normatividad. Hay que hacer ajustes normativos, los bandos municipales, donde tendremos que discutirlo y platicarlo con el cabildo, que tendrán que aprobarlo. Y todos los del cabildo, todos los miembros del cabildo tendrán que ser sensibilizados al respecto. Se habla mucho de una ley nacional y que eso es la ausencia de una ley nacional, es un impedimento para que haya leyes estatales. La Suprema Corte de Justicia ya informó en una nota de comunicación que independientemente de que haya una ley general o una ley nacional de justicia cívica, a partir de las reformas constitucionales que se realizaron, los congresos de los estados podrían ya legislar en la materia. Entonces, ese es un punto muy importante. Otro punto importante también son los recursos financieros, humanos y materiales con los que pueden contar los municipios. En este momento, en términos de la contingencia sanitaria, muchos municipios están destinando inclusive recursos de Fortamun, Fortacefas, etcétera, etcétera, a temas de salud. Y no están invirtiendo los recursos en seguridad. Es un tema, es un dilema también que se está presentando. Otro que tiene que ver con, es un cambio organizacional. Justicia cívica lo que implica es un cambio organizacional y cultural de los funcionarios públicos municipales. Y por lo general, ante todo cambio, siempre vamos a encontrar resistencias. Entonces, el papel de la sensibilización para todos los funcionarios públicos, desde policías hasta jueces cívicos, sociedad civil, etcétera, etcétera, en los municipios, es fundamental para que esto pueda suceder. Otro elemento importante, acabo de mencionarlo, tenemos que subir al barco a otros actores relevantes del municipio. El municipio solo no va a poder impulsar justicia cívica, no podrá hacerlo, tendrá que hacerlo asociándose con sociedad civil, con la academia, con medios de comunicación, con la iniciativa privada, para poder brindar más elementos, más soluciones alternativas para los infractores. Y la infraestructura que está mencionando Luis León, la infraestructura, tanto en recursos materiales humanos, así como su difusión lo hace complejo. Sí y no. Creo que muchos ven como un reto tener salas, por ejemplo, salas de audiencias públicas bastante complejas, muy elaboradas, con oficinas muy sencillas, espacios muy sencillos, donde se cumplan los distintos elementos operativos, primero, segundo, que puedas videograbar las sesiones, etcétera, etcétera. Pero no tiene que ser una infraestructura cara para que esto suceda. Creo que lo más importante está relacionado con el cambio organizacional. No se requiere tanto dinero, en términos prácticos, para la infraestructura física, adecuar los espacios de una manera lógica, conforme va el proceso de justicia cívica, pero no se requiere tanto dinero. Creo que lo más importante, y el reto mayor es político, el cambio operativo de cultura organizacional, sobre todo, y el cambio de la normatividad de que sea aprobado por parte de los caminos. Pero no es el tema de infraestructura un reto realmente importante. Hemos visto, inclusive, salas de audiencia o salas de mediación bastante modestas, pero que son sumamente funcionales. Entonces, creemos que lo más importante es centrarnos en los cambios normativos. En la parte de cultura organizacional tendremos que sensibilizar a policías para que no piensen en la puerta giratoria. También tendremos que sensibilizar a jueces cívicos para que también sean mucho más humanos y que también le den mucho más peso durante la audiencia a la parte humana y la parte social. Tendremos que sensibilizar a la sociedad civil para que también le entre brindando soluciones alternativas que puedan ampliar este abanico, este catálogo, portafolio de soluciones alternativas. Esto es fundamental, esta asociación con sociedad civil, con la academia, con medios de comunicación, con la iniciativa privada. Creo que esos son los retos mucho mayores, más que la infraestructura. Entonces, podríamos extendernos. Si quieren, después vamos a tener espacios para poder intercambiar información. De manera adicional, estamos desarrollando en inteligencia pública un espacio especializado. En Tijuana dice la sociedad civil tiene alternativas de solución para juventud, sino que ha faltado la parte política que entre el gobierno. Exactamente. Y creo que aquí JPB USAID ha jugado un papel importante, sobre todo, en sensibilizar a las autoridades sobre la utilidad social que tiene justicia cívica como un instrumento de prevención de la violencia y del delito. Y eso es fundamental. Y hay ejemplos que están empezando a demostrar que estamos en buen camino, como ha sido el caso, por ejemplo, de Morelia, que ha estado empezando a funcionar bastante bien. Ya el modelo en la etapa muy operativa. Tenemos también a Chihuahua con sus canalizaciones a sociedad civil, a organizaciones de la sociedad civil. Entonces, esperemos un par de años que tengamos suficiente información para tener evidencia de los beneficios prácticos. Pero sí le estamos apostando a reducir la reincidencia por parte de los infractores, si reinciden que la reincidencia sea de un nivel de conflictividad menor que la falta administrativa anterior. No es posible apostarle y prometer que justicia cívica lo que va a hacer es que ningún infractor va a volverlo a hacer. O sea, no es posible. No tenemos elementos para asegurar eso. Pero sí lo que le estamos apostando con una gran hipótesis de trabajo en justicia cívica es las personas que son canalizadas a las soluciones alternativas, porque le estamos dando herramientas para que enfrenten de mejor forma sus factores de riesgo. Le apostamos a que sus reincidencias se vayan espaciando en el tiempo y el nivel de conflictividad o de riesgo de estas faltas administrativas se vaya reduciendo. Eso es lo que le estamos apostando en justicia cívica. Muy bien. Si no hay otra pregunta, vamos a darle paso a Isamal Salcedo con el tema de hoy, que es mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y adelante, Isamal. Gracias a todos. Gracias, Maricón. Vamos a empezar entonces. Les voy a compartir mi pantalla y antes les cuento un poco. Lo voy a dividir en dos partes. La primera sería un poco más teórica, que nos iríamos rápido con cuáles son los conceptos básicos de los más, cuáles son los más y como principios y demás. Y ya en la segunda parte nos vamos un poco más a lo práctico y lo operativo, en particular al tema de mediación. Les comparto la pantalla, permítanme. Y no sé si ya la pueden ver en su pantalla. Perfecto. Ya. Gracias. Entonces, bueno, el objetivo de este módulo es ver para qué sirven los mecanismos alternativos de solución de controversias con el enfoque de justicia cívica. Los más, básicamente, son los procedimientos que nos permiten y facilitan la resolución de una controversia entre dos o más partes por medios no violentos. Aquí la idea es que, justo como decía Marcos, sí desactivar como en primera instancia el cable rojo, que es el que está provocando el conflicto entre dos partes a nivel comunitario, sobre todo. Pueden ser entre vecinos, familiares y demás. Pero más allá de eso, lograr que los acuerdos a los que lleguen puedan ser duraderos. O sea, que no sea solamente el ya se dejaron de pelear, nos damos la vuelta y al otro día vuelve a surgir el conflicto o incluso que el conflicto surja con más potencia porque se quedaron ahí las cosas a la mitad. Entonces, la idea justo de estos mecanismos es poder ayudar a que las partes puedan dialogar, sobre todo. La base de estos mecanismos es justo el diálogo. Entonces, como facilitadores, lo que nos toca es como brindar las herramientas que permitan a las partes lograr vínculos de comunicación que sean adicionales al que estén a la defensiva o que se estén peleando. O sea, la idea de los MASK es justo como tratar de quitar las cosas que bloquean la comunicación entre las partes para que al darse una comunicación mucho más efectiva entre las partes puedan llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes. Entonces, bueno, los principios de los MASK son siete, que es voluntariedad, confidencialidad, información, flexibilidad, imparticialidad, honestidad y equidad. El principio de voluntariedad es el más importante de todos porque sin la voluntad de las partes no se va a lograr ningún acuerdo. Entonces, cualquier mecanismo que se trate de implementar tiene que tener el visto bueno de las partes. Si las partes no están de acuerdo en desarrollar alguno de estos mecanismos, van a estar con una postura de esto no es lo que quiero, solo lo estoy haciendo como por cumplir con el procedimiento y realmente no se van a permitir el dar un diálogo que efectivamente pueda llegar a la resolución del conflicto. Entonces, este es el paso número uno. Si no tenemos la voluntariedad de las partes, no se puede desarrollar ningún mecanismo alternativo de solución de controversias. El siguiente y que puede facilitar un poco que se animen a desarrollar alguno de estos MASK es la confidencialidad. Se trata de garantizar que tanto las partes como quien facilita queden desde un inicio de acuerdo y estén conscientes que todo lo que se diga en el proceso de mediación, conciliación o junta restaurativa va a estar, o sea, que se va a quedar ahí. Que no se trata de algo que después puedan estar utilizando para, no sé, incluso generar más conflictos. O sea, si deciden sujetarse a uno de estos procedimientos, tienen que estar de acuerdo y conscientes en que todo se queda ahí, que es confidencial. Eso les va a permitir, por un lado, o sea, como parte que está en el conflicto, sentirse como en la confianza de poder expresar realmente lo que están sintiendo y qué es lo que les está causando conflicto. Y por el otro, pues tener la garantía de que tanto el facilitador como su contraparte están en el mismo entendido y pues no van a estar divulgando la información que ahí se brinde. El siguiente es la información. En todo mecanismo se les tiene que decir a las partes, pues, de qué se trata. Aquí es importante también que en la información se presente también cuál es el objetivo y el alcance que pueden tener los más. Tampoco se trata de venderlos como algo que no son, ni garantizar que va a ser un proceso satisfactorio per se. O sea, la idea es que nosotros como facilitadores se le pongan las partes de qué se trata y darle todos los elementos para que tomen una decisión consciente de si quieren llevar el conflicto, o sea, la resolución de ese conflicto por esta vía o si no les satisface y deciden irse por otra parte. Pero sí es muy importante el que desde inicio tengan la información clara de cuál es la finalidad del proceso, quiénes participan en el proceso, cuáles son los principios del proceso y cuál es el tipo de acuerdos a los que podrían llegar con este proceso. El siguiente es la flexibilidad, que si bien hay un, como un modelo que es más o menos lo que vamos a presentar, como un esquema general de cómo pueden desarrollar e implementar los mecanismos alternativos de solución de controversias, esto no es una regla, o sea, no se tienen que hacer A, B, C y D y son los pasos y ya no hay otros. La ventaja de estos mecanismos justo es que al ponerle a las partes como las herramientas para que se permita el diálogo entre ellas, puede ser un poco más flexible. Mientras no se pierda el objetivo, que es justo el lograr que las partes o lograr las condiciones para que las partes puedan llegar a un acuerdo satisfactorio, no importa tanto el que no se siga como el esquema de A, B, C y D. Entonces, ese también es como un buen elemento de los más, que puedan ser flexibles en ese sentido. La imparcialidad, que bueno, nosotros como facilitadores no se trata de ponernos del lado de una u otra de las partes o decirles, sí, es que tú eres el que tiene razón y entonces tú ya acepta lo que te está diciendo tu contraparte. No, justo la idea es ser completamente imparciales y más bien, vuelvo a lo mismo, tratar de facilitar que las partes puedan dialogar entre sí. El siguiente, y que es un poco para invitar a las partes a que cumplan con este principio, que es el de honestidad. Desde un inicio decirles que la idea es que mientras más honestos sean con qué es lo que está causando el conflicto, es mucho más fácil poder llegar a un acuerdo, porque a lo mejor si al momento de iniciar alguno de los procedimientos están como, no sé, presentando otra cosa que no tiene tanto que ver con el conflicto o están maquillando un poco cuál es el conflicto, pues no se va a poder resolver porque no se estaría atacando realmente la situación que está causando el conflicto entre las partes. Entonces, este principio de honestidad es sobre todo para invitar a las partes a que si ya están de acuerdo en someterse a un procedimiento de más, a llevar a cabo el procedimiento, pues que lo hagan de la manera más honesta para que realmente puedan llegar a un acuerdo que sea satisfactorio. Y finalmente, la idea es que como facilitadores lo que nos corresponde un poco es tratar de equilibrar las condiciones en las que se encuentran las partes para que realmente puedan dialogar como desde la misma, desde el mismo lugar de la balanza y no que uno tenga mucho más poder sobre la otra persona y eso facilite que sean acuerdos que no sean equitativos. O sea, la idea como facilitadores es sí, tratando de ser objetivos e imparciales, tratar de equilibrar un poquito la balanza para que esto permita realmente que fluyan los acuerdos y que los acuerdos puedan ser justos. Entonces, los tipos de más son mediación, conciliación y junta restaurativa. Vamos a ver de manera breve qué es cada uno de ellos y ya después nos vamos a centrar en la mediación. La mediación es el procedimiento mediante el cual las partes buscan, construyen y proponen opciones para dar solución a la controversia. Aquí es importante mencionar que quien funge como facilitador o mediador solo propicia el espacio de comunicación y entendimiento de las partes, pero no se trata de que como mediador estén proponiendo soluciones. La idea es dejar que las partes, al estar dialogando, o sea, sí facilitar las herramientas de diálogo un poco para que se puedan entender, porque de pronto en los conflictos muchas veces uno piensa que el otro tiene un conflicto contigo, pero tú lo estás pensando de forma distinta, ¿no? A lo mejor lo que le molesta a la otra parte o lo que está causando el conflicto con la otra parte es otra cosa que ni siquiera tenemos en cuenta. Entonces, aquí la idea es que como mediadores se puedan facilitar los canales de comunicación que muchas veces al generarse los conflictos lo primero que pasa es que justo los canales de comunicación entre las partes están rotos y al romperse, pues uno va para un lado, otro va para el otro lado y nunca se van a entender. Entonces, lo que nos toca como mediadores es como unir estos canales de comunicación para que al ser el mismo sean las partes quienes puedan llegar a un acuerdo y no que la propuesta de acuerdo salga del mediador o facilitador. En la conciliación, igual, el objetivo es que las partes buscan, construyan y proponen opciones para dar solución a la controversia, pero aquí a diferencia de la mediación, el conciliador sí puede proponer opciones. Conforme lo que vaya viendo, lo que vaya platicando cada una de las partes, a lo mejor justo al tener una visión como más amplia de lo que está causando conflicto, aquí sí podría decir como, bueno, a lo mejor qué les parece si la solución se va por aquí o por acá. Entonces, esa sería la diferencia entre la mediación y la conciliación. La junta restaurativa, en las partes, la comunidad, de manera voluntaria, buscan y construyen soluciones al conflicto. Aquí es importante mencionar que las partes contemplan la atención de necesidades de carácter individual y colectivo, y aquí es como un elemento importante la parte de la reincorporación de las partes a la comunidad y a la recomposición del tejido social. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito en dónde se alinean los MASC con el modelo homologado de justicia cívica. Que, si recordarán, el modelo justo plantea, tiene cinco características distintivas, que es la visión sistémica articulada en función del juzgado cívico, la incorporación de audiencias públicas, la actuación policial in situ con enfoque de proximidad, las medidas para mejorar la convivencia cotidiana y la implementación de MASC. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito que justo la implementación de los MASC, pues al ser una de las características distintivas del modelo homologado de justicia cívica, se vuelve importante en la medida en la que puede ser un buen mecanismo para desactivar de manera temprana los conflictos. Esto, sobre todo, si se da desde el enfoque de proximidad y la actuación policial in situ. Entonces, bueno, desde el modelo homologado se reconocen dos implementadores de los MASC. Por una parte, pueden ser los jueces cívicos y oficiales mediadores calificadores, que esto sería directamente en el juzgado cívico o en un centro de mediación, y por el otro están los policías de proximidad. Que aquí vale la pena señalar que en caso de que sean los policías de proximidad quienes implementen los mecanismos alternativos en el sitio en el que está ocurriendo el conflicto, de igual forma, los jueces cívicos y oficiales mediadores calificadores toman parte al ratificar estos acuerdos. Y bueno, los conceptos clave sería la parte de cultura de paz y justicia transformativa. La cultura de paz es justo el buscar el uso de técnicas no violentas para poder resolver controversias y sobre todo a partir del diálogo. ¿Qué es lo que les decía? La idea es buscar que las partes puedan restablecer los canales de comunicación que les permitan entenderse y con ello llegar a una solución satisfactoria para ambos. Por otra parte, la justicia transformativa es el proceso en el que la autoridad escucha exclusivamente a las partes y se sostiene por las mismas buscando una solución de la controversia, que es como el papel que nos tocaría como mediadores y facilitadores. Entonces, bueno, justo la importancia que tienen los MASC en el modelo es que pueden promover una solución de conflictos a través del diálogo que fomentan el entendimiento y atención estratégica de los conflictos comunitarios, pero sobre todo que pueden ser una buena herramienta para desactivar los conflictos de manera temprana. Que justo esa es la idea, que mientras más a tiempo se puedan atender, evitamos justo que escalen a falta administrativa o después incluso a un delito, ¿no? Muchas veces justo, o sea, empieza por cosas muy chiquitas que se van dejando, se van dejando y tal cual como bola de nieve va creciendo, va creciendo, va creciendo y ya después se vuelve la comisión de una falta administrativa o incluso la comisión de un delito. Entonces, justo la idea, sí. Aquí, por ejemplo, ha habido casos muy concretos en distintos municipios. Tenemos uno a cuento de una persona que se estacionó en la entrada de una cochera y el propietario del vehículo, de la casa, salió y le dijo que se quitara de ahí. El del propietario del coche le dijo que no. Se hicieron de palabras, aumentó de tono la conversación, la discusión. El dueño del vehículo sacó una pistola, un arma y le disparó y asesinó al propietario de la casa. El problema aquí es que a ninguna de las dos personas les pasó por la mente que la autoridad municipal podría ser un factor determinante para ayudarle a resolver el conflicto entre ambas partes. A ninguno de los dos se les ocurrió o al propietario de la casa o del vehículo llamar a la policía, a una patrulla, para que nos ayudara a mediar el conflicto, le ayudara a quitar, a hacer que la otra persona quitara su vehículo o al otro decirle no voy a tardarme más nada, etc. Son muchos ejemplos en los que si no lo atendemos de manera temprana el conflicto pudo haber llegado a golpes, pudo haber pasado algo más o en este caso hubo un delito, se cometió un delito que fue un asesinato. Entonces sí es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo ¿por qué? Porque estamos partiendo del hecho que los ciudadanos, uno, no confían en la autoridad municipal y ese es un factor muy importante y parte del esfuerzo de justicia cívica será recuperar la confianza de los ciudadanos en la autoridad, ese es un factor importante y segundo, tampoco visibilizan o tienen en la mente que la autoridad municipal los policías municipales puedan ser un factor que ayude, una instancia que pueda ayudar a resolver el conflicto con otra persona. A finales del 2017 hicimos nosotros una encuesta nacional, 1200 casos a nivel nacional y justamente más o menos 12% de la población encuestada a nivel nacional ubicaba a la autoridad municipal como alguien que en algún momento pudo haber ayudado a resolver un conflicto con alguien más, con un vecino, con un familiar, con una persona desconocida, etc. Eso significa que la autoridad no está en la mente de los ciudadanos salvo para connotaciones negativas y esta parte es muy importante. Santos Rodríguez dice, los oficiales mediadores y calificadores forman parte del organigrama en el modelo homologado de justicia cívica. Claro que sí, vamos a tener los policías, los policías de proximidad que pueden llevar a cabo esta función de mediación y en los municipios tener oficiales mediadores conciliadores que tienen esta función que se capacitan y certifican por el Poder Judicial del Estado y que tienen esta función de mediación o inclusive los jueces cívicos que previa capacitación y certificación también por el Poder Judicial puedan llevar a cabo trabajos de mediación o de conciliación. Le regreso la palabra a Ismael. Gracias, Marco. Justo es eso que decías, la idea es que hay conflictos que en principio empiezan muy chiquitos pero que si se van dejando pueden escalar hasta la comisión de un delito y justo son cosas que sí se pueden atender porque la mayoría de las veces no van en sentidos tan opuestos, sino que la comunicación es lo que hace que entre una parte y la otra sí sientan que uno va para la izquierda y el otro va para la derecha y que seguramente no se pueden encontrar cuando la mayoría de las veces sí se pueden encontrar, ¿no? A lo mejor sí van un poquito para un lado y para el otro pero al final sí tienen un punto en el que puede ser ese punto de encuentro y justo es lo que nos corresponde, encontrar en dónde pueden encontrarse y llegar a una solución que pueda ser satisfactoria para ambas partes. Y pues bueno, aquí como les mencionaba al inicio, se contempla justo desde el modelo que los policías puedan ser implementadores de los MAS, esto porque son la autoridad pública con mayor accesibilidad para brindar atención inmediata en caso de un conflicto. A lo mejor, o sea, si las partes sí tienen ahí un conflicto y se le están pensando entre si ir al centro de mediación o al juzgado cívico, a lo mejor es mucho más fácil que el policía que está viendo que está el conflicto pueda ayudar a desactivarlo justo en donde está sucediendo y no de aquí a que las partes se deciden a llevarlo a cabo y, perdón, a acudir al juzgado cívico, ¿no? Entonces esa sería la ventaja de la actuación policial in situ, que puede desactivar el conflicto pues justo donde está y tratar justo de evitar que siga creciendo y que cuando quieran ir al juzgado cívico ya vayan con el tamaño de la bola de nieve mucho más grande de lo que era en un inicio. Y bueno, la mediación es justo una estrategia de uso cotidiano que permite intervenir al policía en la atención y resolución de conflictos comunitarios de forma proactiva e integral. Los beneficios de que sea en un centro de mediación el proceso, el centro de mediación o juzgado cívico lo que sea que tenga el municipio a la mano, es que promueve la generación de un espacio de confianza el hecho de que sean pues en un saloncito, que sean a cuatro paredes, que sea cerrado justo les garantiza un poco más la parte de la confidencialidad. Igual funciona muy bien que justo en la medida en que pues cada vez más personas van y acuden al centro comunitario ya va a estar en los referentes, el que bueno, si tengo un conflicto con mi vecina en lugar de agarrarme a golpes como primera opción, puedo decirle como mira, ven, vamos al centro de mediación y tratemos de resolverlo. O sea, en la medida en la que justo la gente vaya viendo que esto funciona va a ser mucho más fácil ganarse la confianza y que ya sea un tema voluntario. O sea, que sí sean las partes quienes de iniciativa propia digan vamos a que nos ayuden a resolver el conflicto en el centro comunitario, en el centro de mediación, perdón. La igual, otro de los beneficios de que sea en el juzgado o en el centro de mediación es que limita la interferencia de terceras personas y el ruido. Que a lo mejor justo el que esté cerrado, pues nadie se va a estar metiendo, ¿no? Justo, o sea, el que se destine un espacio específico para eso y que los procesos se garanticen en el que, pues una vez que las partes llegan, se sientan va a ser hasta que se termine el proceso o hasta que termine esa sesión de mediación o conciliación. Aquí el reto que tiene el que sea en un juzgado cívico o el centro de mediación, pues realmente es el presupuesto, ¿no? Que a lo mejor no en todos los municipios se tienen ya algún espacio destinado para eso. Y aquí, como decía Marco al inicio, tampoco hay que asustarse y pensar que se necesita la gran infraestructura, sino con que se adecúen espacios que permitan realizar el procedimiento. Con eso es más que suficiente, ¿no? A lo mejor no se necesita una sala muy bonita que tenga sillones súper cómodos y en los que las partes lleguen a sentarse y tomar café para que fluya más el diálogo. Con que el espacio esté cerrado, con que tengan una mesa redonda de preferencia y que permita que no se tengan interrupciones, con eso es más que suficiente. A lo mejor puede estar justo así en un rincón del juzgado cívico, pero si ya tienen un espacio, es bueno que se adapte para ello y no esperar a que se tenga el presupuesto para construir todo un centro de mediación que sea muy bonito y muy elegante cuando ya se pueden estar resolviendo las cosas con una mesa redonda y cuatro paredes cerradas, ¿no? Los beneficios de que sea in situ es que justo no requiere tiempos de traslado y esto limita el que las partes de pronto digan, no, mejor no, me arrepiento. Esa sería como una de las principales ventajas. Y esto sobre todo cuando el conflicto está, ahora sí que, pues, justo muy, muy latente. Igual que permite facilitarse con, familiarizarse, perdón, con el entorno del conflicto, ¿no? Y esto sobre todo si son conflictos vecinales que tienen que ver con el espacio público, que a lo mejor, no sé, dónde pone la basura un vecino que le estorba al otro, o que si el espacio de estacionamiento y demás, el hecho de que se esté en el espacio en el que está ocurriendo el conflicto y que a lo mejor puedan ver como, bueno, pues, si el límite, no sé, le estorba a uno y le estorba al otro, puede ayudar a que quien está como mediador o facilitador del proceso tenga claro el contexto y diga, no, pues, sí, o sea, sí, sí, si estorba, a lo mejor si se mueve un poquito más para acá, si la basura la pone por allá o cosas así. Esa es como una muy buena ventaja, que no es igual el estar viendo el espacio que causa conflicto a que solo te lo estés imaginando. Aquí, perdón, perdón. Adelante. Aquí, justamente, el tema de la mediación in situ también es, haciendo un poco una analogía, lo que vamos a hacer es desconectar el conflicto en ese momento. Es, ¿cuáles cables en este momento tenemos que cortar para que el conflicto no escale? ¿No? Y la función importante ahí de los policías de proximidad, los policías que van a poder mediar el conflicto, de hecho, ya lo hacen. Justicia Cívica simplemente reconoce esta función y lo que dice es, bueno, si ya la hacen, lo que tenemos que hacer es capacitarlos para dotarle de mejores herramientas para que puedan hacer todavía mejor su trabajo. Entonces, lo que buscan es desactivar el conflicto en este momento. Si en ese momento también pueden resolver el conflicto de fondo, sería ideal. Sin embargo, su principal función en ese espacio es desactivarlo y evitar que escale. Y después poderle dar espacio o una cita para que vayan, acudan al centro de mediación para que en otro espacio habilitado para ello puedan resolver de fondo el conflicto entre ambas partes. Pero una de las principales funciones de la mediación in situ es detener el conflicto en ese momento y evitar que escale. En algunas ocasiones, insisto, sí se podrá resolver de fondo el conflicto entre ambas partes, pero lo que va a suceder en la práctica es que el policía va a invitar a cada una de las partes, una vez que desactivó el conflicto ahí, a que acudan al centro de mediación para que puedan resolver de fondo el problema que tienen. Entonces, esa es una diferencia muy importante y una función que los policías ya la hacen. Muchos policías median en la calle. Sin embargo, lo que es importante en justicia cívica es que tengan una herramienta, una metodología para que sean mucho más asertivos en su trabajo. Tenemos tres comentarios. Por una parte, Jair Hernández nos dice, súper, creo que falta una estrategia para difundir los masks. En efecto, o sea, los masks es uno de los elementos fundamentales del modelo homologado de justicia cívica y justamente dentro de la implementación de este será un empuje muy importante a los masks, ¿no? En este sentido. Valeria Terán nos dice, hay que trabajar mucho con seguridad pública. La ciudadanía tiene la imagen letal de los policías, de ser hostiles y en un sentido amplio hay que construir policías, contacto social, hay mucho que construir. En efecto, o sea, también hay una vinculación importante con el modelo de policía de proximidad, con el enfoque de justicia cívica, es importante. Cómo la figura del policía se empieza a reconstruir, se empieza a hacer un acercamiento con muchos más ciudadanos. Hay diferentes estrategias de cómo la sociedad y los policías se pueden ir vinculando al modelo homologado, cómo pueden ir justamente siendo más cercanos e incrementando la confianza, ¿no? No hay que olvidar que obviamente uno de los temas importantes de la justicia cívica es incrementar la confianza en las instituciones y esto tiene que ver también con los policías, no solo con los jueces cívicos. Finalmente, Laurencio Barraza nos dice, en la red Tiraparo estaremos en la capacitación de facilitadores de solución de conflictos juveniles. ¿Cómo se puede vincular esta iniciativa ciudadana con justicia cívica en un contexto donde no hay policía comunitaria y existen resistencias institucionales de diálogo? En todo caso, la detención arbitraria es parte del criterio institucional. En este caso, Marco, creo que quieres hablar, pero estás... Perdón, no, aquí esta pregunta es muy importante porque justamente uno partía, y tiene que ver con la pregunta anterior, el comentario anterior también de Valeria. Partimos primero de una percepción negativa de la autoridad de los policías, ¿no? Y que solamente tienen esta visión sancionatoria, represora, y que además la justicia administrativa actualmente, y la justicia en términos generales en el país, todos los mexicanos, mexicanas, tenemos una visión muy limitada de justicia, donde creemos que justicia cívica, digo que la justicia está relacionada a que la persona esté en la cárcel. Esta idea de justicia y cárcel está muy arraigada en México, y no necesariamente esto es justicia. Justicia está relacionada más a lo que les platicábamos de justicia, el concepto de justicia cívica. Uno, normalmente los que cometen faltas administrativas y delitos, vienen de un contexto complejo, con factores de riesgo donde ellos carecen de herramientas para enfrentarlo, y cuyos derechos humanos también han sido vulnerados. Derecho a la educación, a la salud, etcétera, etcétera. Partiendo de esto, la idea de justicia tendría que ampliarse precisamente para que la justicia le pueda proveer también al infractor o al delincuente estas herramientas para que pueda enfrentar de mejor forma el conflicto, al mismo tiempo que tiene que reparar el daño a una víctima directa o indirecta, pero también al tejido social que provocó. A partir de esto, la noción de policía y de la autoridad municipal y de justicia tendrá que ampliarse a una visión mucho más social, de una visión sancionatoria, represora, específicamente, a una visión mucho más social donde la autoridad busca de alguna manera ayudarte a resolver tus problemas, identificarlos de manera correcta, pero también acercarte las herramientas para poderlo resolver. Entonces, los policías municipales se vuelven un agente de cambio social en la medida que están sensibilizados, están capacitados y se acercan al ciudadano para poder, de alguna manera, entender qué problemas comunitarios existen para que pueda contribuir el policía y la autoridad municipal a acercarle las soluciones. ¿Suena bastante ideal? Sí, pero también hemos visto ejemplos en el mismo país, en los municipios donde ya se ha avanzado la implementación de justicia cívica, que esto sí es posible. Es mucho trabajo por hacer, sí. Tenemos que estar sensibilizando a todos los policías sobre qué es justicia cívica, esta noción mucho más amplia de justicia, pero sobre todo a los ciudadanos también que exigen la justicia con una visión muy limitada, que es arresto o que es multa. Esa es la visión de justicia que tiene el ciudadano. Tendremos que ampliarla. Ahora, va a haber lugares a donde la autoridad no va a llegar y es ahí donde tendremos que echar mano de los líderes comunitarios y de la sociedad civil, en donde en conjunto con el centro de justicia o el juzgado cívico, el centro de mediación, podremos coordinarnos para que estos agentes de cambios sociales, estos líderes comunitarios, líderes juveniles, puedan llevar a cabo mediaciones en la medida de lo posible y en dado caso que la situación rebase este contexto netamente local, la autoridad municipal ya intervenga. Pero tendremos que amplificar la función de la sociedad justamente para poder vincular lo que está mencionando en este momento Jair, sobre cómo podemos incluir estos grupos sociales, estas organizaciones de la sociedad civil, grupos de jóvenes, grupos comunitarios, líderes comunitarios que puedan fungir como mediadores, conciliadores dentro de su contexto sin que violenten ninguno de estos principios de la mediación o de los mecanismos alternativos. En todo momento tienen que ser imparcial, en todo momento debe ser confidencial, en todo momento tiene que ser voluntario. Todos estos elementos tienen que ser respetados independientemente que sean policías o independientemente de que sean ciudadanos. Es un trabajo inmenso lo que tenemos que hacer. Jamás hemos dicho que justicia cívica y el proceso de implementación es algo sencillo. Es un trabajo, es un reto inmenso, constante, sobre todo de cambio de cultura organizacional. Los policías, los jueces, los funcionarios municipales, tendremos que pensar de una manera muy distinta a lo que lo estamos haciendo actualmente. Y es ahí cuando nos convertimos, los policías se convierten, los jueces se convierten, los trabajadores sociales se convierten en agentes de cambio social. Dice Marco, actualmente la ciudadanía al no ver cómo solucionar un conflicto, se han enfocado a la propia mano. Es importante que la ciudadanía conozca a los más. Sí, y dentro de justicia cívica, del proceso de implementación, tendrá que haber una estrategia de comunicación para ambos componentes de justicia cívica. La parte de faltas administrativas y la falta de mecanismos alternativos. Esto es muy importante que lo promovamos y que parte de nuestra comunicación institucional estratégica esté vinculada a decirle al ciudadano que hay herramientas para resolver este tipo de conflictos. Cuando hay la presunción de un delito o de una falta administrativa, la autoridad necesariamente tiene que intervenir. Pero cuando hay conflictos entre ciudadanos, inclusive los propios ciudadanos organizados pueden hacer esta función de mediación. Pero sí tendremos que generar un contexto adecuado, institucional, bien organizado, que podamos darle sobre todo seguimiento a los acuerdos que se generen en este contexto. Sí, tenemos otros comentarios. Los voy a leer rápidamente. Dice, exacto, tenemos una mente de Estado penal donde queremos meter a todo mundo a la cárcel. Incluso esa idea está arraigada en los cuerpos policiales. La justicia cívica debe también entenderse como una forma de prevención de las violencias y delincuencias. Cabe mencionar que ante una incapacidad fiscal del Estado, pues conviene envoltar. Hay aquí un gran reto. Sí, bueno, en este caso sí estaríamos ya hablando de una falta administrativa, pero sí, en efecto, es una lógica de crecimiento, de recaudación, de conflicto, ¿no? Marcos, Yacubet, García, actualmente la ciudadanía, al no ver cómo solucionar un conflicto, se ha enfocado a la justicia por propia mano. Es importante que la ciudadanía conezca este más, dándole la publicidad necesaria para su conocimiento, sí, y sobre todo porque mucha de las ciudadanías desconoce la diferencia entre una falta administrativa y un conflicto comunitario, ¿no? Entonces, a Jair Hernández, ante territorios, pues muchos factores de riesgo, sobre todo de acceso a las armas y drogas. Lo último que quiere la comunidad es mediar. Creo que hay que pensarle mucho. Es muy ideal la justicia cívica. No imposible, pero sí. De hecho, sí puede ser un reto inmenso, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo también de la misma magnitud para comunicar que existen estas herramientas y capacitar a los líderes de las comunidades. Un ejemplo que vimos nosotros también, por ejemplo, en el Bronx, en Nueva York, y en Brooklyn, en Nueva York, y pueden decir, ah, eso pasa en países anglosajones. Entonces, eh, puede ser, pero también ahí es multicultural y hay comunidades latinas, comunidades afroamericanas, comunidades asiáticas. Hay muchas comunidades que están en conflicto al interior de estas comunidades y entre comunidades, entre grupos étnicos o grupos sociales dentro de distintos áreas o distritos en Manhattan, en Nueva York, ¿no? Lo interesante ahí es que ahí también hay uso de armas, hay uso de drogas, hay pandillas, hay muchísima violencia, pero se empezaron a instrumentar mucho estos mecanismos y con quienes se acercaron primero, lo interesante fue con los líderes, con los que se contaron fueron a los líderes de estas pandillas, de estos grupos, y a través de ellos es que empezaron a implementar mecanismos de solución de conflictos al interior de sus grupos y entre grupos como una forma también de resolver la conflictividad social. O sea, sí hay elementos, allá hay latinos, hay asiáticos, hay afroamericanos, gente que es culturalmente parecida a la nuestra y que sí fue posible. No es algo de corto plazo, no. No es algo sencillo, no. Pero sí tenemos que empezarlo a hacer. ¿Cómo resolver el conflicto? Y eso tiene que ver también que todos entendamos que la relación, la forma de relacionarnos entre las personas no necesariamente tiene que ser a través de la violencia. Este es un factor fundamental. Y lo que hacen los mecanismos alternativos principalmente es entrar en el diálogo y la no violencia, elementos de paz, justamente para resolver conflictos. Insistimos, no es sencillo y sí parece ideal, pero ya hay ejemplos en los que se están resolviendo para poder resolver, atender, distender de alguna manera el conflicto comunitario. No todos se pueden resolver, no. Hay otros que tienen que ver la autoridad y entrar la autoridad a resolverlo de manera directa. Pero para ciertos grados de conflicto sí es viable y sí es posible los mecanismos alternativos. Dice Gastón Martínez, las mediaciones y conciliaciones que realizan los policías in situ, ¿se debe llevar un registro confidencial de los juzgados cínicos para darle seguimiento? Sí. Lo que hemos estado recomendando es que, si bien es cierto, los policías llevan a cabo esta mediación en el lugar de los hechos, sí registren el acuerdo. De hecho, lo ideal es que firmen ellos como un acuerdo entre las partes en una boleta, firmen el acuerdo en el que se llegaron ambas partes y este acuerdo se ha ratificado por los oficiales mediadores conciliadores del centro de mediación o, en su caso, los jueces cívicos. Algo interesante, por ejemplo, en la legislación en el Estado de México es que lo que determinan los oficiales mediadores conciliadores tiene el carácter de cosa juzgada. Es decir, si se llega a lograr un acuerdo en un proceso de mediación conciliación donde estuvo participando un oficial mediador conciliación tiene carácter de cosa juzgada. En el Estado de México lo que se ha recomendado es que los conflictos resueltos o atendidos por un oficial, un policía, en el lugar de los hechos, justamente su acuerdo sea ratificado o registrado por parte de estos oficiales mediadores conciliadores para que se les pueda dar seguimiento e inclusive su incumplimiento pueda llegar a tener consecuencias de alguna forma, ¿no? Y sí se debe de tener registro para darle seguimiento y asegurarnos su cumplimiento. Adelante, Ana, perdón. No, justamente Omar Ruiz. No, nos quedamos en Juliano, Olivia. Buenos días, es necesario usar más para prevenir precisamente los delitos. Saludos, sí, es la lógica de prevención. Omar Ruiz. Se tiene que erradicar de la mente de los encargados de la seguridad pública de que entre más presentados y más detenidos hayan es mejor para la función de seguridad. Al contrario de esa idea, el hecho de haber muchos detenidos da la percepción de que una comunidad tiene bastantes problemas cuando realmente son para generar falsas estadísticas. Esto pasa aquí en Hermosillo y lo más lastimoso es que los mismos agentes te dicen que es orden de los encargados para generar estadísticas. Eso es muy cierto. Es alguna realidad que sucede en varios municipios. Por supuesto, en una lógica de reingeniería institucional, el modelo homologado de justicia cívica sirve de muchas formas para tratar de erradicar esto, ¿no? Por ejemplo, digo, no es parte de lo demás, si hay que resaltarlo, si tiene que ver con faltas administrativas, no con conflicto comunitario, pero sí se requiere para la presentación de una audiencia pública, pues el uso de pruebas, ¿no? Lo cual refuerza o exige que los policías tengan un trabajo mucho más especializado y como mucho más profesional, no solamente para hacer datos. Entonces, ahí es donde justamente los policías adquieren la capacidad de mediación para resolver el problema, como bien lo decía Isa, in situ, o en todo caso recorriendo al centro de mediación. Entonces, si no hay más preguntas, procederíamos, Isa, a continuar con la presentación y nos detenemos si hay otras intervenciones. Va, gracias. Pues sí, justo lo que decían, el reto más grande, tanto in situ como en el centro o en un centro de mediación, es que las partes confíen en la autoridad, porque aunque sea un centro de mediación, pues la realidad es que sigue siendo autoridad, sigue siendo un juez el que llevaría a cabo la mediación y no deja de verse todavía un poquito como con cierto recelo a la autoridad, ¿no? Eso es algo que está ahí, que es cierto y que no lo podemos negar, ¿no? Y aquí realmente es un tema que en la medida en la que la gente vaya viendo que sí se pueden resolver los conflictos así, pues más se van a ir acercando, ¿no? Lo que decíamos al inicio, puede servir como una buena referencia mientras se tengan buenas prácticas, ya sea en, pues, in situ o en el centro de mediación o juzgado cívico, en la medida en la que la gente vaya viendo los resultados y que sí pueden llegar a acuerdos, más van a, o sea, va como a inclinarse un poquito o a nivelarse la balanza, ¿no? En lugar, va a bajar la desconfianza y a subir un poquito y justo se van a animar cada vez más a realizar este tipo de procedimientos. Bueno, en este módulo nos vamos a enfocar sobre todo en qué es el conflicto y cuáles son los elementos que tienen para saber identificar sobre todo cuándo es que sí se puede intervenir con algún procedimiento de MASC y cuándo no sería viable llevar a cabo estos procedimientos. Entonces, desde el enfoque de justicia cívica vamos a definir el conflicto como un proceso de interacción entre dos o más partes con objetivos o fines incompatibles y que justo la idea es buscar que estos fines puedan volver a ser compatibles, ¿no? Encontrar ese punto en el que se pueden encontrar y si hay, por más pequeñito que sea pero que se tenga un punto de acuerdo, la idea es como estirar este punto como tratar de abrirlo lo más que se pueda. Entonces, hay dos tipos de conflictos que serían los innecesarios y los genuinos. Los innecesarios son los que se presentan a raíz de mala comunicación, de estereotipos, de desinformación o un malentendimiento o propósito, ¿no? Estos son, creo que, los que se desactivan muchísimo más fácil porque realmente no hay un conflicto de fondo, ¿no? Muchas veces es... O sea, no hay un conflicto como tal, sino que es, pues, como una mala percepción que a lo mejor te vio feo el vecino y tú ya pensaste que justo era contra ti que te estaba viendo feo pero la realidad es que traía un dolor de cabeza muy grande y solo estaba haciendo gestos por el malestar, ¿no? Y ni siquiera estaba ni siquiera estaba haciendo caso a ti, ¿no? O sea, muchas veces yo creo que en... O sea, es muy alto el porcentaje de veces que justo malinterpretamos la forma en la que la otra persona se está dirigiendo con nosotros y la otra persona igual, ¿no? Y esto es lo que va generando que a lo mejor justo de un conflicto innecesario ya crezca a uno que realmente sí... O sea, sí presenta una contraposición de intereses que justo los conflictos genuinos son los que corresponden a la diferencia de intereses, necesidades, opiniones o valores entre las partes. Entonces, aquí la idea es saber identificar cuándo es un conflicto innecesario y cuándo es genuino para poder ver cómo es que nos podemos aproximar a ese tipo de conflictos, ¿no? E insisto, muchas veces los conflictos innecesarios se vuelven genuinos porque se rompen estos canales de comunicación. Bueno, los conflictos suelen sustentarse en cinco características que realmente son inherentes al ser humano, ¿no? El primero es el poder que esto es cuando se determina por la capacidad de coacción que permite influir a una parte o alguien sobre la otra parte para conseguir un objetivo en particular. El siguiente son las necesidades que se refiere a la búsqueda de satisfactores de necesidades básicas, ¿no? Que a lo mejor lo que está causándole conflicto entre los vecinos es un tema de acceso a alguna necesidad que de pronto no se percibe tanto por todo lo que rodea a ese conflicto. El siguiente son los valores que están determinados por creencias personales o colectivas. El siguiente son los intereses que están determinados por objetivos específicos que esperan ser cumplidos, ¿no? Y el siguiente es la percepción y comunicación que esta está determinada por expresiones que son entendidas de manera errónea. Que era lo que platicábamos hace un momento sobre los conflictos innecesarios. Muchas veces justos son por malentendidos sobre todo. Las personas solemos tener cinco tipos de aproximación al conflicto, ¿no? Cada quien se acerca al conflicto de manera distinta y por lo general se puede como englobar en estas cinco aproximaciones. La primera es competir que en esta la persona se acerca al conflicto tratando de ganar. O sea, si lo ve como un no sé si es un tema de estacionamiento que a lo mejor si dos vecinos tienen un espacio en el que se tiene que compartir el estacionamiento y a lo mejor la postura de uno es que quiere tener siempre el mismo espacio de estacionamiento porque está más grande o le queda más cerca que el otro, ¿no? Y a lo mejor ahí la postura va a ser a fuerza querer conseguir el espacio de estacionamiento que le parece más adecuado cuando a lo mejor se podría compartir, ¿no? A lo mejor se podría llegar a un acuerdo de un día tú te estacionas aquí y al otro yo me estaciono a media cuadra y nos vamos turnando por ejemplo. Pero si una persona se acerca desde el enfoque de competir a fuerza va a querer quedarse con el estacionamiento que le queda más cerca. La siguiente postura es la de evasión que aquí por ejemplo en el mismo caso de estacionamiento la persona podría decir como no pues no me interesa y o sea no simplemente me voy yo al que está media cuadra y ni siquiera confronto a la otra persona cuando a lo mejor sí podrían llegar a algún acuerdo. El siguiente es el de negociar y aquí las partes sí tienen como una postura clara de a lo mejor yo me quiero quedar con el estacionamiento pero por lo menos trato de escuchar qué es lo que necesita la otra parte aunque tal vez no esté como tan dispuesto a como ceder tanto, ¿no? O sea, sí negociar y sí te escucho pero también sigo teniendo ahí como la idea de ganar un poquito. La siguiente es la postura de acomodarse y que en esta postura es simplemente dejar que la otra persona sea quien cumpla la necesidad ante el conflicto. Es decir, ok, si a ti te conviene más quedarte con este estacionamiento está bien, te lo dejo y yo busco otro en otra parte, ¿no? O sea que no es a diferencia de la de evadir que simplemente ni siquiera se quieren meter al tema de a ver qué podemos hacer con ese estacionamiento en este de acomodar es pues, ok, te escucho y te dejo que tú seas como quien se quede con el estacionamiento y ya, ¿no? Y la de colaborar que es como la que en la que se puede trabajar más y que justo es la que esperaríamos como poder un poquito conducir a quienes se puede o quienes están dispuestos a llegar a llevar a cabo a llevar a cabo una mediación esta es la que más nos ayuda que aquí es o sea, sí, escucho a la otra parte y espero que también la otra parte pueda llegar a un acuerdo en el que tanto para mí como para ella sea benéfica la solución, ¿no? Que justo era lo que les decía al inicio, ¿no? A lo mejor el estacionamiento pues lo podemos compartir un día tú te estaciones aquí y al otro día yo me estaciono y ya a lo mejor con horarios cosas así que les facilite y que sean funcional para ambas partes pero este sobre todo esta aproximación es la que sí permite escuchar y buscar que los dos salgan con un acuerdo satisfactorio ya no se trata de ganar como en la primera sino de pues con que te funcione y si le funciona a la otra parte está perfecto. Tenemos una mano alzada de Gaby Olvera le voy a abrir el micrófono para que nos comparta. Gracias. Gaby, ya estás listo, solo necesitas desactivar tu mute. Listo, adelante Gaby, por favor. necesitas desactivar tu micrófono bueno, el audio y ponerlo igual que el sistema para que puedas hablar. Hola, hola, creo que fue un error del celular. Ah, ok, perfecto, bueno. Disculpa, gracias. Sí. Gracias. Continuamos entonces, Issa, por favor. Sí, gracias, Ana. Bueno, el esquema general para poder como identificar cuáles son los elementos que están dentro del conflicto es identificar las personas, los procesos y el problema. Entonces, las personas es identificar quiénes están involucrados, de qué manera están involucrados, cuáles son las bases de poder o influencia, un poco identificar qué tan desnivelada está la balanza para poder ahí un poco tratar de inclinar, de nivelarla, perdón, lo más que se pueda. Igual, tratar de identificar cuál es la percepción y postura que tienen frente al conflicto, ¿no? Que eran justo estas cinco que veíamos antes. Los procesos es identificar qué es lo que desencadenó el conflicto, el conflicto si se ha agudizado, cuáles son los factores que han influido para que el conflicto se agudice, o sea, identificar ahora sí que de qué tamaño está la bola de nieve, ¿no? Si la estamos viendo apenas cuando está empezando o si ya tiene un montón de cosas que la han hecho mucho más grande. Y también aquí lo importante identificar también es cómo se está produciendo la comunicación, ¿no? Que lo más seguro si ya estamos en una situación de conflicto es que justo el canal de comunicación esté completamente roto. Y lo siguiente a identificar es el problema que es identificar cuáles son los intereses y necesidades de cada una de las partes y diferenciar entre las necesidades y valores y tratar de ver cuáles son las que coinciden, ¿no? Tratar de ir identificando en dónde es que está ese punto de acuerdo que es como sobre el que nos vamos a agarrar para poder como ampliarlo lo más que se pueda. Bueno, los conflictos comunitarios los vamos a entender como las disputas entre vecinos, clientes, vendedores, familiares, empleadores que llegan al conocimiento de los policías o la autoridad ya sea por llamadas de emergencia a la estación de policía o que acuden directamente al juzgado cívico o al centro de mediación y que, bueno, realmente es algo de todos los días, ¿no? Al final, la interacción entre las personas sí o sí va a causar conflictos que a lo mejor hay quienes los pueden resolver de manera autónoma y no necesitan justo que intervenga una tercera parte pero hay quienes sí justo por el tipo de aproximación que tienen al conflicto y a lo mejor la postura a la que se acercan va generando que se vayan poniendo como cada vez más y más barreras que impidan la comunicación entre las partes y que justo van haciendo que el conflicto crezca y que se vayan separando más entre como lo que se podría identificar como valores en común. Aquí también es importante que diferenciemos entre como las tres cosas, ¿no? Que si es un delito aquí no hay mucho que se pueda hacer como autoridad en términos de más. Aquí ya sería ir a la autoridad que corresponde que en este caso sería el Ministerio Público y que se siga el proceso que se tiene que seguir, ¿no? Aquí no, o sea, ni siquiera intentaríamos acercarnos a tratar de mediarlo porque aquí ya es un delito, ya no es como lo que correspondería. Si es una falta administrativa, igual pues se tiene que seguir el proceso en el juzgado cívico, ¿no? De acuerdo a lo que esté establecido en los bandos municipales y demás. Y cuando es un conflicto comunitario, aquí, digo, el conflicto comunitario igual se puede convertir en falta administrativa y a su vez en delito, pero justo la idea es atenderlo cuando todavía es una situación de conflicto comunitario, cuando no ha escalado a convertirse en falta administrativa, y pues ni por menos en un delito, ¿no? Marco, también con ganas de... Sí, aquí tenemos que considerar algo muy importante. La violencia familiar y de género no se puede mediar, es un delito. Exacto. Si hemos visto en muchos municipios donde se busca mediar el conflicto y sabemos los retos que implica el proceso penal, todo lo que tiene que ver con las fiscalías especializadas en materia en materia de violencia familiar y de género. Sin embargo, no se pueden suplir esas deficiencias de las fiscalías en los estados a partir de buscar de que la policía municipal o la autoridad en el juzgado cívico busque mediar el conflicto familiar o de género porque además es uno, considerado un delito, es un delito. Segundo, porque además se parte de que el conflicto familiar y de género no se puede mediar porque ambas partes están en circunstancias distintas. Hay una diferencia estructural de fondo. Sobre todo en términos de poder. Exactamente. Si hay una parte que tiene poder sobre la otra, ya sea económico, psicológico o físico. Exacto. Sí, y justo, o sea, si hay una situación de poder que no van a romper sentándose a la mesa a hablarlo, no están en condiciones para que se lleve a cabo. Hay una diferencia estructural y eso lo reconoce todo lo que tiene que ver con la tensión de violencia familiar y de género. Por eso, el conflicto familiar y de género no se puede ni se debe mediar. Tiene que conducirse a las instancias correctas. Ahora, el trabajo que tenemos que hacer desde los municipios es ver de qué manera y tiene que ver una parte política de qué manera hacemos que las fiscalías atiendan los casos. El trabajo de los municipios sí es el acompañamiento de las víctimas en todo el proceso de atención, incluyendo la parte penal, si quieren. Pero no puede suplir por ninguna razón la parte del proceso penal. No puede el juez cívico determinar un arresto para la persona, para el agresor hasta por 36 horas porque no son sus facultades, no puede emitir una orden de restricción porque no son sus facultades y mucho menos pueden mediar un conflicto familiar y de género porque es un delito y porque se parte de una diferencia estructural entre el generador de violencia entre el agresor y la víctima. Eso es muy importante, ¿no? Aunque haya habido un comunicado por parte de la Secretaría de Gobernación sugiriendo que se hiciera eso, este elemento no tiene atribuciones las instancias municipales para ejecutarlo. Y entonces lo que estaríamos haciendo es imposibilitando para que en su caso el poder, la Procuraduría hiciera su trabajo. Entonces, no se puede hacer eso y es algo que sí tenemos que aclarar de manera puntual. Tenemos tres participaciones. Adelante. Sí, bueno, Manuel Velasco nos dice, además de lo bien que comenta mi apreciado licenciado Ruiz, esto no cesará mientras existan programas que condicionan el apoyo y hasta el presupuesto al número de detenidos. Si la regla es entre más presentes más te doy, aquí no se va a encontrar. Debe privilegiarse el cambio de paradigma, tal vez ponderarlos a la disminución de la casuística en el área de influencia. Entonces, es importante trabajar en el modelo de mulgado también. Tenemos una participación de Nayeli García, le voy a permitir el uso de la voz. Nayeli, ya puedes bloquear tu micrófono y Georgina Paredes nos dice totalmente de acuerdo en el tema de la vivienda y la movilidad es facultad de la Fiscalía General. Es temas especializados en temas de violencia de género, temas civiles que llegan, hay que aclarar que son temas vecinales. Sí, generalmente son temas de corte vecinal. Nayeli, ya puedes quitar tu micrófono para escucharte. Bueno, ¿me escuchan mi voz? Es que no, no sé si me escuchan. Yo tengo una duda con respecto de la violencia de género porque ahorita con eso de los movimientos feministas hay demasiados términos y no sé bien cómo aclarecer la idea de lo que vendría siendo mi comunidad. En lo que es Playa del Carmen refiriendo a las quejas vecinales, cuando alguien ya trae pique con algún vecino pues se agarra de todo para dejar en mal a la otra persona, ¿no? y no siempre solamente es el género. A veces dicen no, pues que si son lesbianas o que si nada más. Aquí hay mucha gente que vive sola solamente con perros. Algunos también son extranjeros y luego tienen mucho conflicto porque pues hay personas que pues no les gustan los perros pero aceptaron vivir en una comunidad con perros y luego traen pique. Entonces, yo quisiera que me dieran un ejemplo de cuál podría o cuál podría ser una queja referente que pudiera mediarse con respecto del género que se derivare de un hecho vecinal o algo así para, no sé, porque no me queda clara esa parte. Pues es que en terma justamente cuáles son los tipos de violencia familiar o de género y es cuando esta violencia está relacionada justamente a su condición de mujer, ¿no? Y esta relación de hombre-mujer normalmente las parejas, los hombres pueden generar violencia de distintos tipos psicológica, física, económica, inclusive, a su pareja o en el entorno familiar. Ese es un contexto. Ahora, si el tipo de agresión contra una persona, contra un hombre a una mujer, por ejemplo, en este caso es acreditable por su condición de mujer, entonces es un tema de violencia de género. Ahora, es muy, ha sido muy complicado inclusive para las autoridades de investigación, para las fiscalías, en algunos casos poder acreditar la violencia de género, ¿no? Y esa es parte de un poco de la complicación en la ejecución, en la práctica de la normatividad. Ese es un reto inmenso. ¿Cómo se puede acreditar que un tipo de violencia es a partir de violencia de género por la condición de mujer? y es parte del trabajo que se tendrá que hacer sensibilizando primero a las fiscalías, a todos los elementos de las fiscalías que participan en las fiscalías especializadas, a veces en algunos estados, a las personas que mandan estas fiscalías especializadas, son personas castigadas de otras áreas que mando ahí, o inclusive los que están trabajando en los centros de justicia para mujeres, son personas que comisionan a los centros de justicia que no tienen el perfil y las mandan allá castigadas o porque no saben qué hacer con ellas y las mandan para allá. Esa es una tarea pendiente que hay que realmente capacitar y sensibilizar a estas personas que están procurando justicia desde el punto de vista de violencia de género, tanto en los centros de justicia como en las fiscalías. Pero también tendremos que darle esta perspectiva de género a todos los policías y a todos los funcionarios que participan dentro del juzgado cívico. Los jueces también tendrán que determinar y conocer los jueces cívicos cuando es un caso de violencia familiar o de género. Tendrán que estar capacitados en materia de género los jueces cívicos. Ahora, los policías también, porque ellos a ser el primer respondiente, ellos tendrán que definir si es violencia de género, si tiene las características para llevar, conducir al agresor a la fiscalía de manera inmediata. Eso también es muy importante que se haga. Por eso también los policías municipales deberán de estar capacitados y sensibilizados en violencia de género. Ahora, hay otro tema también con las comunidades LGTB que también tendrán que estar sensibilizados todo el personal porque eso también se da discriminación, comentarios e inclusive también se ejerce violencia en los espacios de los juzgados cívicos. Inclusive los espacios que tienen que ver de detención en las celdas tiene que haber un espacio específico para la comunidad LGTB, tiene que estar separada las personas para evitar agresiones. Entonces, son elementos que tendremos que considerar y también al momento de ver si es viable o no, si es posible o no mediar. Cuando un policía va a llevar a cabo una mediación pero se encuentra con que es un contexto de violencia de género o violencia familiar, en ese momento deberá determinar que no se puede mediar y tendrá que conducir a las partes ante la fiscalía. Entonces, esa parte es muy importante. Si hay mucho trabajo por hacer, tendremos que sensibilizar y capacitar al personal para que pueda hacer este trabajo y pueda identificar realmente cada una de las circunstancias. Sí, lo que suele suceder aunando a lo que dice Marco justamente es que cuando llegan por una llamada de algún vecino o alguien o la propia mujer lo que suele suceder es que los policías intentan mediar la situación dado que consideran que llevarlo a celdas es como una pérdida de tiempo porque al final de cuentas no proceden, o sea, la mujer decide no denunciar. Entonces, justamente lo que se tiene que trabajar es en refinar, mejorar estos mecanismos de vinculación con las fiscalías especializadas para que se pueda hacer un proceso mucho más rápido que acepten a los agresores y realmente también hacer un trabajo en el que no se frene o no se desincentive a la mujer a denunciar, ¿no? Porque también eso es muy común, ¿no? que se desincentive para que, oye, mira, él es el que te mantiene, entonces, ¿qué va a pasar? Este tipo de cosas más bien tendrían que irse cambiando. Es un tema un poco ya más especializado que se sale un poco de los límites de los temas de mediación, pero creemos que sí es importante decirlo que muchas veces la mediación que más ejercen dentro de un municipio es en temas de género, cuando en realidad es la que no se debería estar llevando a cabo, ¿no? Entonces, tenemos un montón de participaciones, creo que el tema generó muchas interacciones, lo cual es muy bueno. Está bien, es bueno. Nayeli, te voy a quitar un poco el micrófono, si deseas preguntar nuevamente, por favor. Dice Marcos Jacobet, es común que los oficiales de policía presenten generalmente al marido por escandalizar para su arresto por 36 horas en lo que se interpone la denuncia correspondiente y evitar en ese lapsoc tiempo que siga la violencia. Sí, justamente es una práctica sumamente generalizada dentro de los municipios que les calmen, pero esto aumenta y malinterpreta las estadísticas, ¿no? Entonces, por eso la principal falta administrativa que tenemos es escandalizar en vía pública, cuando en realidad lo que está sucediendo es que es una violencia dentro de la casa, dentro del espacio privado. Entonces, pues ahí justamente ya la estadística se está viendo bastante modificada, ¿no? No sé si tengan aquí algún comentario. Y que además afecta, porque al final justo cuando sale, sale con el coraje de me quedé una noche en el juzgado y sale con más coraje y termina violentando mucho más que si desde un inicio se hubiera canalizado a la instancia correspondiente, ¿no? Exactamente. Violencia de género entre parejas del mismo sexo en el caso de mujeres es lo mismo. También se podría pensar en un proceso ya más bien de la fiscalía especializada. Esto no tiene que ver. O sea, como hay ciertas características que definen cuál es la violencia de la mujer y no necesariamente es específica, ¿no? Entonces, también se puede hacer la misma vía. Juan Manuel Ruiz Pardo dice, en relación al comentario sobre la policía de proximidad, es uno de los mayores retos que tiene el modelo homologado para cambiar la manera de pensar en relación a lo que es atender los conflictos comunitarios. Desde el punto de vista de atención a las causas subyacentes de las causas que originan, dejar de ver la justicia desde un punto de vista político. Exacto. Exactamente, sí, de acuerdo. Miriam de Ita, yo creo que la mediación no distingue un género. La idea es que los mediadores tengan esos conocimientos de violencia de género para poder mediar en cuestiones de justicia cívica son faltas administrativas. Por lo tanto, tirar basura a un ejemplo no es cuestión de perspectiva de género, yo creo que vamos a hacer la mediación. Sí, sobre todo también los policías tienen que saber identificar cuándo es una falta administrativa, cuándo es un conflicto comunitario, ¿no? O sea, cuando es una falta administrativa, pues sin duda es una presentación inmediata de los juzgados cívicos y necesariamente tienen que mediar, ¿no? O sea, no es una cuestión de criterio del policía, tiene que actuar conforme al bando municipal, ¿no? Si no está, si es una falta administrativa, es presentación inmediata y tiene que saber cuál es su protocolo de actuación, cómo proceder. Marcos, no sé si has comentado algo al respecto. adelante, adelante. Santos Rodríguez, cierto que los jueces deben estar capacitados para determinar de qué delito se trata, sin embargo, es importante destacar que basta con darle al Ministerio Público los hechos y este caso se encargará de clasificar el delito. Bueno, sí, obviamente cuando la falta administrativa es un delito, ya no es materia de justicia cívica, pasa justo a materia del Ministerio Público y y ya es un tema penal, ¿no? O sea, más bien aquí es importante decir que los policías tienen que encuadrar bien la falta administrativa, ¿no? O sea, y tener las pruebas que clasifican y justifican esa presentación por falta administrativa. Miriam de Ita, la mediación no perdamos de vista en jueces cívicos y comunitarios. Sí, la mayoría de las veces también cuando el conflicto no se resuelve como un mediador in situ, como nos decía Ita, Isa, justamente, ¿no? Juan Olivia Villegas, ¿existe problema por parte de la Fiscalía de la Mujer de no aceptar al probable imputado cuando se pone a disposición y la víctima no va a ratificar a pesar de que el delito de violencia familiar se persigue de violencia. Justo ese es el problema que se tiene en todo el país. Es generalizado que las fiscalías están rebasadas y en termos operativos prácticamente las fiscalías lo que hacen es recibir los casos más graves, ¿no? y dejan a un lado y dejan a un lado los casos que parecen ser no tan graves y inclusive en muchas ocasiones desincentivan a las víctimas a denunciar, a presentar la denuncia o a ratificar la denuncia. Sin embargo, a pesar de estas deficiencias por parte de la mayoría de las fiscalías en el país, no podemos nosotros desde el juzgado cívico tratar de subsanarlas justamente rebasando las atribuciones que tiene el municipio. No debemos olvidar que todo acto de autoridad tiene que estar plenamente motivado y fundamentado en la norma. No podemos asumir en los jueces atribuciones y responsabilidades que no tienen. Eso es muy importante. Si nosotros a un agresor de violencia de género lo estamos procesando por una falta administrativa que además no acredita el policía de manera plena lo que nosotros podemos provocar es que se ampare esta persona y que además se entorpezca que se le pueda seguir un procedimiento penal. Y eso es muy importante. Es una práctica común en muchos municipios del país que los jueces cívicos toman esta decisión de arrestarlos y de procesarlos por una falta administrativa pero eso no necesariamente es correcto. No tienen esa atribución los jueces cívicos y la mediación no puede existir cuando se presume violencia familiar y de género porque es un delito y ese es un elemento que está establecido en la ley tal cual. Si se presume eso lo que tienen que hacer y si es en flagrancia el policía tendrá que conducir al agresor a la fiscalía especializada y sí tenemos que hacer un trabajo político para hacer que las fiscalías tengan los recursos y la capacidad técnica y humana para que puedan recibir más casos pero insistimos no se puede mediar no es trabajo que le toque al juzgado cívico de alguna manera subsanar de manera directa. Sí, tenemos por acá una pregunta en la sección de Q&A Anénimos nos dice disculpa violencia de género no solo se atribuye a la mujer también al hombre a él la trans él la intersexual claro por supuesto género hay que decirlo rápidamente no es sinónimo de mujer sin embargo obviamente perspectiva de género tiene que ver con el entendimiento de una relación de poder esto ya digamos es un poco más especializado del tema de género sin embargo lo que aquí nosotros estamos hablando es con base en la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia entonces digamos que ese es el marco jurídico al cual nos estamos refiriendo y al cual estamos haciendo justo la opinión pero en efecto sí género es como mucho más amplio solo digamos que lo estamos tratando de una manera como generalmente suele presentarse en los municipios pero sí totalmente de acuerdo con Anonymous ahora tenemos por acá Wilbert te voy a permitir el uso de la voz mientras tanto si tenemos dos comentarios en lo que adelante Wilbert después leemos los dos otros comentarios buenos días buenos días si adelante Wilbert se lo usa a los otros nada más para una opinión de experiencia personal acá en Hermosillo en el área que tenemos de conciliación y mediación por experiencia se me ha hecho a mí sumamente importante al momento que el ciudadano se acerca con nosotros a denunciar alguna situación algún conflicto vecinal la entrevista que se les hace ¿no? en qué sentido en que abordar esculcar con el con el ciudadano todas las situaciones posibles ¿no? que se venían dando en ese conflicto por ignorancia a veces la gente acude a varias instancias o a una o dos instancias antes de acudir con nosotros por ejemplo la fiscalía y en la entrevista o no nos lo dicen o se nos pasa a nosotros pues ¿no? y el momento que estamos en la audiencia que citamos a la otra parte llega a la otra parte con constancias de que se está llevando una investigación en este caso en la fiscalía creo que es sumamente importante en la práctica eso ¿no? porque a veces ha habido aquí situaciones donde nos hemos metido en problemas porque hasta nos llevan abogados ¿no? tener mucho cuidado creo yo al momento de iniciar con este tipo de procedimientos pues ¿no? por otro lado se me hace muy importante también la difusión de estas áreas ¿no? aquí en Hermosillo tenemos mucho tiempo con esta área se le ha dado muy poca difusión la gente no conoce esta área y cuando llega con nosotros pues se sorprende ¿no? de que exista y que es un área muy importantísima porque es 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 lo cotidiano pues ¿no? lo que se le resuelven los problemas cotidianos otro de los puntos que hemos visto acá en Hermosillo es que como están construidas las áreas habitacionales los fraccionamientos generan mucha situación mucho conflicto ¿no? a veces la gente llega mucha de la gente llega diciendo es que es mi casa es mi propiedad y hago lo que yo me dé mi gana y ya ahí le tienes que informar ¿no? perfecto pues si es tu casa y si tú puedes hacer lo que te dé tu gana pero si eso que estás haciendo genera un conflicto fuera de tu casa pues vamos a tener un problema ¿no? entonces para concluir el punto que se me hace muy esencial y por experiencia como les repito es la iniciación de estos procedimientos ¿no? la gente pues ignora las leyes ignora lo que se puede sancionar o lo que se puede en un momento determinado llevar ¿no? y el juez cívico o el facilitador o el mediador además de tener la técnica ¿no? creo que es muy importante la cuestión sociológica ¿no? el entorno lo social lo socioeconómico y tener conocimiento de donde puedas canalizar el problema el problema que te están abordando ¿no? o planteando perdón creo que tiene que ser muy complejo la capacitación que debemos de tener ¿no? específicamente en conflictos comunitarios ¿no? porque por experiencia a veces las carga laboral a veces no abordamos bien el problema y resultamos nos topamos con situaciones como las que he venido diciendo nada más era eso para para dar una opinión y excelente el taller gracias gracias Wilbert justo ahorita nos vamos a enfocar ya más en el proceso de mediación como tal pero sí esto es importante lo que nos cuentas no sé si hay más comentarios hay un montón los voy a ir leyendo si los gustan comentando sí gracias sí sí me quedé aquí Huawei dice efectivamente en cuanto a la violencia de género o intrafamiliar es competencia del ministerio público pero es importante no omitir que las presentaciones los aliancen los elementos policiales pues sí los municipales sí exacto y creo que esa parte sí es muy importante de capacitación más adelante también hay otro comentario que dice Huawei efectivamente en cuanto a violencia de género intrafamiliar es competencia del ministerio público de las fiscalías pero es importante no omitir que la presentación la hacen los elementos a policía ante el juez calificador por evitarse llenar el IPH eso sucede con frecuencia a veces los policías uno por ignorancia porque no pueden no tienen las herramientas o la práctica para poder identificar este contexto dos porque prefieren llevarlo ante el juez cívico el juez calificador para evitarse pasar por todo el proceso de la fiscalía y tener que llenar un IPH ahora en faltas administrativas van a tener que llenar un IPH en todos los casos a partir del primero de enero del próximo año va a haber un IPH para faltas administrativas sin embargo el que haga la policía un policía una presentación de un caso de violencia de género ante el juez es una falta por parte del policía porque además lo que estamos haciendo es violentar el debido proceso entonces después de ahí va a ser complicado ponerlo a disposición de la fiscalía porque este proceso de continuidad y de inmediatez se rompió estos elementos entonces eso también es fundamental porque eso va a afectar en términos prácticos que le podamos brindar servicios y restituir los derechos a la víctima en algún momento entonces esto va a ser también fundamental de los policías y que en la práctica los jueces calificadores o jueces cívicos no acepten no permitan y de alguna manera se tomen en cuenta para sanción a los policías que están canalizando de manera equivocada casos de violencia de género a los juzgados cívicos tal cual Omar Ruiz creo que es muy importante el tener un sistema de selección de los elementos de seguridad pública son los actores que tienen el primer contacto con el problema y por obviedad con las personas que en ellas intervienen este tipo de servicio público por la interacción cotidiana y permanente con personas deben tener una verdadera vocación de servicio y que hagan la función desde un punto de vista de ayudar el no tener elementos con esta vocación o tener policías con problemas que traen arrastrando sus perígenes lejos de arreglar un problema van emporando y ese tema no sé si esté comprando para mejorar este sistema pero creo que estoy convencida de que se debe empezar paradójicamente a hacer un tamizaje para la selección de los elementos policiales sí pues en efecto la parte de capacitación que mencionaba Marco es muy importante también creo que con el comentario que decía Wilbert algunos municipios lo que han implementado son como juntas vecinales donde los policías son los actores principales escuchando a la comunidad se involucran con ella entonces también puede ser como una buena práctica que puede ser replicada en otros municipios Sharon Antillon buen día importantísimo la especialización dentro del tema de menores infractores para no re-victimizar los que nos puedan retroalimentar al respecto bueno es otro tema enorme lo de menores infractores creo que habrá que tener una sesión especial y para este tema la verdad no sé si alguien que hace un comentario al respecto si nos seguimos porque si es bastante amplio a Georgina Paredes artículo 576 del bando de gobierno y policía del municipio de Benito Juárez Quintana Roo el juez cívico tendrá especial cuidado en no incurrir en duplicado de funciones con el ministerio público del fuero común o federal así es Valeria Terán las casas de infonavit cuatro por cato se generan conflicto vecinal casas super reducidas pegadas pues sí puede ser una cuestión de medio ambiente de contexto pues no es exclusivo o sea los conflictos se puede dar en cualquier modalidad en cualquier contexto pero sí es un factor importante buenos días saludos desde Tonalá Georgina Paredes juez cívico deberá identificar instituciones municipales estatales organismos de la sociedad civil para canalizar este tema de proceso de implementación de medidas para mejorar el complemento módulo 2 de USAID pues sí más bien es un trabajo conjunto de la institución no solo del juez cívico para eso tendríamos un área de trabajo social bastante fuerte dentro de los municipios el taller próximo va a tratar sobre justamente estas medidas para mejorar la convivencia del próximo jueves 20 vamos a estar abordando este tema en la sesión del jueves 20 sí y solo para no dejarlo suelto el tema de menores infractores bueno que en realidad es jóvenes niños niñas y adolescentes es un protocolo especializado no es que no lo queramos abordar ahorita sino que es un proceso tan específico y tiene que ver con otros protocolos que así nos abordaría muy buena parte de la sesión hay una última participación antes de salir con Isa María Raimundo listo ya puedes utilizar el micrófono hola buenos días ¿cómo están? nada más como comentario el hecho de que la carga de trabajo va a ser muchísima tanto para policías mediadores y jueces también se debería de ver el perfil de cada uno de los que participan para que no sean involucrados las emociones a la hora de participar porque desgraciadamente cuando tenemos mucha cara de trabajo nos dejamos influir muchas veces por nuestras emociones y criterios personales antes de ver la solución de un conflicto entonces allá sí sería bueno en un momento dado que se tome en cuenta el hecho de que sí debería de haber de alguna forma un perfil para cada uno de los participantes pero también un apoyo psicológico y emocional para cada uno porque sí en un momento dado sí se pueden ir disparando las emociones en determinado momento por ejemplo en el juzgado 5 somos 24 trabajamos 24 por 7 entonces alguien que llegue a la madrugada y uno ya esté alterado puede ser que dispare su emoción entonces sí tiene que aprender a la buena administración de las emociones a la hora de la impartición de su trabajo completamente de acuerdo de hecho hemos recomendado en los municipios con los que hemos estado trabajando que tenga que haber un programa de contención emocional y que este programa se repita al menos dos veces al año cada seis meses por lo menos todo el personal sobre todo los que están de cara más al ciudadano policías trabajadores sociales jueces cívicos médicos que tengan este un protocolo de contención emocional tengan terapia de programas de contención emocional porque lógicamente cada persona también tiene sus propios problemas en casa en su vida y además también como había mencionado también anteriormente pues lo que vas acumulando de emociones durante todo el día de todos los casos que están se están abordando pues sí es muy importante que parte del proceso del modelo homologado de justicia cívica que no está contemplado en el diseño original se pueda incluir un programa de contención emocional a todo el personal pero en especial aquellos que tienen mucho más contacto con los ciudadanos policías jueces trabajadores sociales sobre todo en este proceso pero también el resto de los del personal custodio etcétera etcétera puede mejorar la salud del personal dos también puede empezar a sesgar los procedimientos la actuación de los funcionarios de los jueces etcétera y puede llegar a colapsar el sistema precisamente por este tema de las emociones y si es fundamental y si lo hemos buscado recomendar en los municipios pero yo creo que vale la pena que lo recalquemos en este momento tanto para los que llevan mediación como para el resto de los funcionarios de manera periódica estemos formando parte de un programa de contención emocional gracias y el último en la sección de Q&A nos dice completamente de acuerdo lo metí en mi comentario realmente yo ya he tenido la experiencia en ello ya que trabajé en ampliaciones especializadas y vi delitos sexuales pues gracias por justamente esa aclaración adelante Isa gracias creo que había más comentarios ¿no? no ya están todos ya ah ok sí ah ya no sé por qué me aparecía todavía naranja el chat perdón seguimos dentro bueno les voy a dejar de compartir esta pantalla y no sé si me puedes apoyar Ana con la infografía de conflictos comunitarios justo antes de pasar ya al tema de mediación como tal intenté compartirlo acá pero veo que se va como que agarra el pdf completo y me saca del zoom si me das un momento Isa sí no te preocupes que justo la la vía cerrada lo siento listo gracias sí entonces la voy a compartir sí para que la puedas no sé si ya la puedo hombre ahí sí así que queríamos empezar con esta infografía antes de pasar al tema de mediación como tal que justo es para ver un poquito el contexto de cómo están funcionando el tema de conflictos en México y qué cosas si es donde podríamos tener ahí un poquito de incidencia en que se puede mediar que sería esta parte de los motivos más fuertes que generan conflicto que justo el 15 15.7% es por cosas de ruido que hace ratito alguien comentaba que en las casas de Infonavit que son de 4x4 y están todas pegaditas pues justo creo que en espacios conorbados y sobre todo en el que las casas tienen poco espacio de separación entre sí el tema de ruido es muy común porque justo a lo mejor tú estás en tu casa con la música muy alto y tú no la sientes muy alto pero si la pared es de un grosor muy chiquito pues claro que al vecino está escuchando lo mismo que tú y a lo mejor le puede estar molestando entonces justo este tipo de cosas por ejemplo es un tema que fácilmente bueno no fácilmente porque al final todo proceso de mediación es complicado pero que sí podríamos tener ahí una incidencia en términos de mediación por ejemplo otro de los conflictos que son muy comunes son problemas con estacionamiento que es el 12.7 que aquí también pues no es que estén incurriendo en una falta administrativa como tal entonces muchas veces solo es el pues tratar de poner a las partes a que se escuchen y vean qué es lo que necesita cada una y ver bien cómo se puede llegar a un acuerdo entre las dos a lo mejor justo poniendo calendarios en los que por horarios dependiendo de los horarios de trabajo escuela etcétera que necesitan para entrar y salir porque sobre todo en temas de estacionamiento creo que muchas veces el tema es que uno le suele estorbar al otro entonces que a lo mejor cuando quieres sacar tu coche pues tienes el coche que te está bloqueando y de aquí a que vas y buscas al vecino y le dices cómo va su coche ya perdiste tiempo entonces ese tipo de cosas a lo mejor se pueden solucionar justo o sea si ambas partes saben bien pues qué es lo que necesita la otra parte tratando de poner horarios sobre todo a lo mejor que los lunes uno se sale más temprano y el otro más tarde y al otro día van alternando cosas así pero la idea justo es tratar de resolverlo que pues sí hay solución o sea si hay solución mientras te puedas poner de acuerdo mientras te puedan escuchar las partes otro problema muy común es el de la basura tirada por los vecinos este es un 14.4% que muchas veces a lo mejor los vecinos dejan la basura afuera de la casa de la otra persona y pues justo si se tarda en pasar el camión de la basura o que bueno creo que en cada municipio va cambiando el sistema de recolección de basura pero pues es muy común que la gente suele dejar afuera el bote o la bolsa de basura que a lo mejor esto pues le genera malos olores al vecino o que si llegan los perros y ya sacaron toda la basura pues justo con mayor razones pues entre malos olores y más trabajo el estar volviendo a juntar la basura hasta que pase el camión de la basura ¿no? Los problemas con mascotas que igual alguien comentaba que me parece que en playa del Carmen ¿no? Que hay mucha gente que tiene perros y esto causa conflictos a lo mejor que porque no sé dejan las heces y no las recogen o porque destruyen los jardines cosas así pero justo si no se hablan los conflictos pues van creciendo ¿no? Estos estos que veíamos realmente son porcentajes pues más o menos amplios desde el 11.1 hasta el 17 que era el derruido o sea si caben muchos conflictos que se podrían solucionar y que fácilmente podrían evitar que escalen y que no después se conviertan en una falta administrativa ¿no? Porque a lo mejor el tema del estacionamiento empieza porque le tapó el estacionamiento pero al otro día o sea si no se atiende pues ya el vecino le rayó el coche y entonces se va a enojar más se van a pelear más y ya después a lo mejor ese mismo del estacionamiento si aparte se le echa el de la basura o el del perro pues va a generar un choque entre vecinos que esté o sea que estén confrontándose todo el tiempo y que justo al rato y como decía Marco en el ejemplo que se puso al inicio ¿no? no es duda que saque una pistola y ya se genere un delito incluso entonces la idea es ver que si hay un campo muy amplio para atacar estos conflictos comunitarios que si se puedan resolver y evitar que crezcan bueno el conflicto directo en 72.5% se origina entre vecinos 34.4% son desconocidos en la calle el 15.6% con autoridades y 9.1% entre familias y bueno la fuente que justo parece que alguien preguntaba que de dónde sacaban las estadísticas es a partir del ENVIP que es desde 2011 hasta 2019 y la ENSU de 2019 así es ahora sí eso era un poco para contextualizar y les voy a volver a compartir la pantalla para seguir con el tema de mediación permítanme un ratito no sé si ya pueden ver en mi pantalla ya Issa ya es perfecto gracias bueno el objetivo de este módulo es conocer cuáles son los principales elementos del proceso de mediación y las etapas que tienen entonces bueno quienes participan en el proceso las partes en conflicto que pues en este caso hablando de conflictos comunitarios lo más seguro es que sean vecinos o trabajadores empleadores y demás creo que vecinos es como lo que lo que es más frecuente que se puede encontrar que justo como veíamos en las estadísticas pues era el 72 punto y tanto por ciento el que se presenta entre conflictos entre vecinos y la otra parte sería el facilitador o facilitadora que es quien va a conducir el proceso y quien va a facilitar la comunicación y le ayuda a las partes a que lleguen a un acuerdo cuál es el esquema general de la mediación la primer parte y con la que o sea sí o sí se necesita si no insisto no se va a poder generar ningún procedimiento de más es la aceptación de las partes ya sea que sea in situ o sea en el juzgado cívico en el centro de mediación se necesita el que las partes estén de acuerdo y que digan o sea sí sí quiero intentar resolver el conflicto por esta vía si no tenemos la aceptación de las partes y como lo mencionaba al inicio a lo mejor o sea pueden decir ok si nos sentamos pero si no es algo que o sea que estén haciendo de manera consciente y de que eso les va a servir para resolver el conflicto no van a llegar a ningún lado porque se van a sentar en una postura completamente a la defensiva y lejos de facilitar el diálogo entre las partes pues se va a como ir fortaleciendo más esta barrera y lejos de llegar a algún acuerdo pues va a seguir creciendo el conflicto entonces sin aceptación no se puede generar ningún más ¿no? o sea no los podemos obligar no sé si en el caso de policías que vean que esté sucediendo un conflicto comunitario aunque sepan que tienen las herramientas para llevar a cabo un proceso de mediación no se puede obligar a las partes a que lo lleven a cabo si no están de acuerdo no hay forma de hacerla ¿no? entonces aquí lo que correspondería como autoridad y a lo que hay que trabajarle es justo a informar a las partes y tratar como de pues de convencer ¿no? al final es un labor de convencimiento por una parte el decirles de qué trata el proceso y cuáles son los beneficios que pueden llegar a tener si por esta vía intentan resolver el conflicto y ahora sí que pues depende de la labor de convencimiento que puedan hacer el que la persona o las partes decidan sujetarse a este tipo de procedimientos ¿no? pero si por más que están intentando convencerles no están no están de acuerdo en llevar a cabo este proceso no hay forja ¿no? ahí se pararía y pues ya no hay mucho más que se pueda hacer en términos de aplicar los más entonces una vez que las partes ya aceptaron llevar a cabo este procedimiento lo que sigue es decirles las reglas ¿no? o sea no se puede avanzar si no tienen todos cuáles son las reglas ¿no? y aquí es importante o sea que en las reglas justo se traten temas desde la forma de comunicarse aquí es muy importante poner sobre la mesa que ok si ya están de acuerdo en aceptar este procedimiento pues que lo hagan de la mejor manera posible ¿no? y sí tratando de que el proceso les lleve a finalizar con un buen acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes entonces aquí es importante establecer desde un inicio que debe ser pues la comunicación por vías no violentas o sea que no se vale que las partes se estén insultando porque si lo hacen pues lejos de tratar de llegar a un acuerdo o sea si la otra parte me está insultando mientras le está contando al mediador de qué se trata el conflicto pues me voy a estar poniendo a la defensiva ¿no? y difícilmente vamos a lograr como volver a restablecer estos canales de comunicación entonces es importante también establecer aquí los principios que veíamos al inicio el decirles a las partes que es un proceso confidencial que todo lo que se diga ahí se va a quedar ahí ya sea que se esté llevando a cabo en la banqueta en el parquecito de los edificios o si está en un centro de mediación o en el juzgado cívico que no se pierda de vista la confidencialidad insisto que se tienen que conducir con respeto entre las partes igual que los acuerdos a los que lleguen tienen que ser pues de mutuo acuerdo que no se va a imponer uno sobre otro se trata también de definir qué es lo que se puede hacer durante el proceso o sea que las partes se tienen que escuchar conducirse con respeto evitar agresiones respetar los turnos de la palabra también aquí es importante clarificarles porque justo ambas partes van a tener turnos de hablar porque de pronto si una de las partes empieza a lo mejor uno de los vecinos empieza a contarles cuál es el conflicto y a medida en la que lo va contando la otra parte está constantemente interrumpiéndole y diciendo no pero es que esto no es así o no porque es que tú hiciste tal cosa y eso fue lo que generó entonces o sea si como facilitadores o como mediadores permitimos que se estén interrumpiendo y que estén como chocando pues difícilmente se va a poder restablecer la comunicación entonces aquí la idea es recordarles o sea que cada quien va a tener turnos para hablar que a lo mejor pueden mientras se escuchan a la otra parte pues sí justo estar muy atentos y no sé ir anotando las cosas que les brinquen un poquito recordándoles que justo o sea si van a tener su turno para hablar como un poco de réplica en su turno pueden expresar esto pero sí tratar de evitar que o sea que se estén interrumpiendo y que se vayan rompiendo estos procesos de comunicación otra de las partes importantes es delimitar el conflicto y que esto también se debe incorporar a las reglas a cuando se establezca toda la como la información pertinente al proceso en el que se está llevando porque muchas veces entre vecinos o familiares o entre quienes se estén mediando hay más de un conflicto el que está de fondo y si a lo mejor uno como mediador se sienta pensando que va a resolver un conflicto por ruido y a medio proceso salen con que traían otro conflicto pues a lo mejor sí es importante también mediarlo pero lo más importante es como tratar de delimitar y recordarles que nos estamos centrando en el primer proceso por el que nos sentamos a la mesa que fue el del ruido y ya tratar de evitar que se metan como más cosas que vayan creciendo el conflicto si lo que tratamos es de justo limpiar todo lo que está encima de lo que genere el conflicto pues mientras más delimitado lo tengamos va a ser mucho más fácil entonces una vez pasadas estas etapas ahora sí ya pasaríamos un poco a lo que decía Wilbert de las entrevistas con las partes que sería pedirles a cada una de las partes que expliquen cuál es la situación que les está generando conflicto insisto es importante aquí irles recordando que cada quien tiene turnos específicos para hablar que a todos se les va a dar la palabra o sea que no se preocupen por querer estar interrumpiendo a querer aclarar las cosas que va diciendo el otro sino que dejen que se exprese y ya después la otra parte podría hablar también aquí es muy importante pues justo ir poniendo atención a lo que van diciendo cada una de las partes porque esto va a permitir tener una visión mucho más amplia del conflicto y sobre eso poder ir encontrando como los puntos de encuentro y aquí seguramente lo más probable es que de entrada pues las partes no se estén comunicando como pues de la manera más respetuosa posible entonces si es como una tarea del facilitador estarles recordando como después recuerden que se estableció al inicio que nos íbamos a conducir con respeto por favor traten de escuchar les voy a pedir que bajen el tono de voz ese tipo de cosas que nos ayuden a justo tener como un buen canal de comunicación entre las partes que sirvan a ustedes como facilitadores para poder entender realmente cuál es el conflicto después sería la búsqueda de soluciones que esto va a ser pues a partir de justo la explicación que dé cada una de las partes y que ustedes puedan un poco ir ayudando a como desentramar todo lo que tiene todo lo que opaca al verdadero conflicto en la medida en la que ustedes vayan un poco parafraseando cuál es el conflicto va a ayudar a la otra parte a identificar qué es lo que le molesta a la otra parte y a lo mejor ahí sí ellos mismos se van a ir dando cuenta de cuáles son los puntos de encuentro y sobre esto sería la búsqueda de soluciones entonces aquí les recuerdo que en temas de mediación la búsqueda de soluciones tiene que ser a partir de las partes entonces sí es importante que las partes sean quienes propongan los acuerdos que esto va a facilitar que justo o sea si es un acuerdo que ellos mismos están proponiendo es mucho más fácil que lo cumplan a que si la autoridad lo impone porque o sea si la autoridad es quien dice pues esto se resuelve si justo si hacen un calendario para el estacionamiento y ya pero si no consideran a las partes y si no es un o sea si no es un procedimiento que ellos están proponiendo lo van a sentir como una imposición y no como pues algo que les va a resolver el conflicto es muy probable que no o sea que no se sigan esos acuerdos y pues la búsqueda de soluciones es lo que permitiría el establecimiento de acuerdos que insisto pues tienen que ser tienen que estar ambas partes de acuerdo y lo ideal es que sean a partir de lo que las mismas partes digan y aquí como mencionábamos igual en un inicio en el caso de procesos de mediación in situ los acuerdos sí tienen que ser ratificados por los jueces cívicos o los oficiales mediadores calificadores que esto les da un poco más de garantía de que tienen como el respaldo de la ratificación y que es más fácil también establecer procesos de seguimiento a estos acuerdos creo que veo que hay una participación en el pero no sé si todavía es otro sí es que se había mezclado justo con el de las estadísticas Marcos Jacobet nos pregunta si no hay aceptación a la mediación entre las partes ¿qué se debe hacer? pues si no hay aceptación ante las partes digo lo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de convencer a las partes de que sí les conviene o sea que es como muy productivo el llevar a cabo un proceso de mediación pero si no hay aceptación la verdad es que no se puede llevar a cabo el proceso insisto no hay forma en la que una persona que no esté de acuerdo se siente a la mesa a querer realmente negociar y llegar a un acuerdo que pueda ser satisfactorio para ambas partes entonces pues digo se les puede invitar a que se lleve a cabo la mediación ya sea que sea in situ o invitarles a que acudan al pues al juzgado cívico al o al centro de mediación pero si no están de acuerdo en hacerlo no se puede obligar a las partes a pues a llevar a cabo el proceso ¿no? digo obviamente ya si están viendo que el conflicto está escalando y se van a golpear cosas así pues ahí ya ya sería otro tipo de procedimiento ¿no? pero ahí o sea ya podría ser incluso la comisión de una falta administrativa y pues ya se va por esa vía el procedimiento pero pues si solo es un conflicto que todavía está o sea que no se puede mediar porque las partes no quieren por más que insistan o sea si ya les dijeron como si ya les dieron toda la información de por qué es importante mediarlo y cuál es el beneficio de llevarlo a cabo de esa manera y las partes aún así están como en la negativa de llevar a cabo el proceso pues ahora sí que no hay manera de obligarles no sé Marcos si quieras abundar en eso de hecho sí uno de los elementos indispensables es que sea voluntario ¿no? no podemos obligarlo pero sí se tendrá que tomar otras medidas en dado caso que en el conflicto en ese momento esté escalando ya a elementos muy importantes ¿no? exacto y que se ve otros elementos de justicia cívica inclusive temas de manejo de fuerza ¿no? pero lo ideal es convencer a las partes y si no se puede llevar a cabo se tendrá que los policías in situ podrían darle un espacio e invitarlos a que el conflicto fue cívico justamente como mencionó un conflicto y esa parte es muy importante ¿no? sí justo sí justo pues es importante ir viendo o sea que tengan como la perspectiva de ver qué tanto puede escalar el conflicto y en ese sentido actuar ¿no? pero sí sin la aceptación pues no no se podría llevar a cabo ningún procedimiento de MASC tenemos una manita alzada de Damaris Villalobos ¿sí? listo Damaris si gustas activar tu micrófono buenas tardes ya con ustedes ¿verdad? gusto saludar a todos y gracias por la enseñanza y los talleres que nos dan nada más quería abrir comentarios acerca de la pregunta que hace el juez anterior de si no tienen la voluntad de las partes decía la expositora que es importante explicarles y en ocasiones pues tratar de podría usarse la palabra convencer que tal vez sería mejor persuadir a las personas nosotros aquí en Tijuana tenemos juzgados integrales municipales que están especializados para mediación y conciliación entre las partes también tenemos los jueces se cortan adelante adelante estamos cortados pero adelante perdón pensé que se cortaba entonces nosotros aquí en este caso yo soy una jueza integrada municipal también puedo calificar murtas puedo hacer recursos detenciones pero tenemos unas oficinas especiales para los juzgados integrados municipales y llevar mediación muchas veces en ocasiones las partes llegan pero la oportunidad que tenemos nosotros como autoridad sí no puede quizás cuando la persona llega y molesta bueno en mi caso nunca me ha pasado pero ahora sí de mares no te escuchamos ya se escucha ya ahí sí sí otra vez ya ay perdón entonces les comento que es importante también que nosotros como una pregunta anterior otra colega para tener mucha paciencia paciencia para poder escuchar a las personas que vienen a veces ahora sí nuestro criterio personal humanista ¿no? porque a veces el vecino está cansado o el familia está cansado hasta la situación entonces en ocasiones está a lo mejor está en crisis ¿no? crisis emocional y aquí lo desahogas ¿no? y la otra parte está en una postura que a mí no me interesa que no puede saber nada pero hay que persuadir a las partes para ayudarlas a convencer a aplicar técnicas de psicología no somos psicólogos pero podemos aprender las básicas para poder ayudarlos ¿no? me parece que es algo muy importante y justo y creo que en la medida en la que se pueda platicar un poco cuál es el beneficio del proceso se puede ir como pues invitando justo a las partes y tratando de convencer ¿no? que mientras más vayan identificando como cuál es la postura que tiene la persona cuál es el conflicto o sea qué tan importante es resolver el conflicto en ese momento y demás pues van a tener un poco más de herramientas como lo dice Samaris para persuadir a las personas a que pues sí acepten llevar a cabo un proceso de mediación y también este lo decíamos hace un momento ¿no? en la medida en la que la gente vaya viendo que pues que sí es bueno acercarse a la autoridad para que les ayude a resolver el conflicto también va a ser mucho más fácil que decidan aceptar el proceso de mediación muchas gracias Samaris adelante Isabel gracias entonces bueno ¿qué tenemos que identificar durante el proceso de mediación? tenemos que identificar lo primero que vamos a ver es la postura sobre la cual están acercándose las partes al conflicto ¿no? esto es como lo más visible digo hay tres elementos importantes que es la postura el interés y la necesidad la necesidad va a ser lo que esté mucho más como más profundo y eso no lo vamos a ver como a primera instancia en el conflicto entonces lo primero que vamos a ver son justo las posturas y lo que tenemos que ir tratando de hacer es como ir escarbando un poco a poder llegar a identificar cuáles son las necesidades de cada una de las partes para justo trabajar sobre las necesidades porque si trabajamos sobre las posturas de las partes difícilmente vamos a llegar a un acuerdo que pueda ser satisfactorio para ambas partes porque muchas veces la necesidad no es la misma que la postura entonces o sea si la solución que se propone se queda como en la capita de la postura pues va a ser un acuerdo que probablemente al tercer día se rompa porque realmente no se está dando solución a lo que realmente está causando del conflicto que es la necesidad entonces bueno la postura es pues lo más visible lo menos visible sería la necesidad y que bueno en la postura se refiere a la posición inicial de las partes en conflicto y cuál es su relación con los intereses y necesidades en el tema de los intereses son aquello que fundamenta las acciones de las partes y la necesidad corresponde identificar además de las posturas de las partes cuáles son las necesidades básicas a satisfacer que es en la medida insisto en la que tengan claro las necesidades va a poder ampliar un poco más el campo de negociación y permitir establecer las soluciones por ejemplo a lo mejor en un tema de estacionamiento a lo mejor a simple vista la postura es que el vecino quiere quedarse con el estacionamiento que está más cerca si puede podría estacionarse a media cuadra pero a lo mejor le queda más cerca pues el que está justo al lado de su departamento pero a lo mejor y justo de inicio se podría ver que el vecino pues lo único que quiere es quedarse con el estacionamiento más cercano y que su postura es esa de decir pues es que yo quiero este estacionamiento porque me quedas más cerca pero a lo mejor la necesidad que tiene es que en lo que llega a su coche si lo deja estacionado a la cuadra que está a la vuelta a lo mejor ahí ya perdió cinco minutos que en esos cinco minutos si no llega a su trabajo o le generan llegar más tarde a su trabajo y a lo mejor ahí ya tiene no sé una sanción por llegar tarde por impuntualidad cosas así y no sé o sea hay cosas que están como mucho más de fondo que el solo querer el estacionamiento que está más cerca entonces justo lo que pues la idea de estos procedimientos de más es poder pues indagar hasta ver qué es lo que está causando realmente el conflicto y con qué es con lo que las partes podrían estar de acuerdo insisto en la medida en la que tengan tengan claro cuál es la necesidad de ambas partes va a ser mucho más fácil establecer un campo de negociación y que si nos quedamos en las posturas va a ser mucho más complicado que sean soluciones pues accesibles sobre todo duraderas Hay una participación Isa que justo creo que es muy atinada con lo que estás diciendo Huawei May dice coincido con la ciudadana licenciada Amaris Villalobos ya que en mi experiencia personal cuando he elaborado en otra dependencia es importante tratar de persuadir al ciudadano para tratar de resolver su conflicto así mismo es relevante que nosotros como autoridades tengamos paciencia ya que en ocasiones el ciudadano quiere exponer su problema y en ocasiones ya que cuando se le escucha por parte de la autoridad se siente como liberado es decir se desahoga o tiene más voluntariedad para resolver su conflicto Sí justo este también es un tema que muchas veces la gente siente que nadie le está escuchando y que nadie entiende su conflicto entonces justo es como lo que íbamos a ver en esta parte como cuáles son las herramientas que nos ayudan tanto a llevar a cabo el proceso como a persuadir un poco a las personas a que sí decidan aceptar este procedimiento y justo el tema de la escucha es como un tema fundamental porque muchas veces el tema en el que la gente no se siente escuchada y no siente que la están entendiendo va haciendo que se vayan bloqueando cada vez más y que lejos de estar como exponiendo realmente lo que les genera conflicto y cuál es la necesidad en ese conflicto pues están más bien a la defensiva como de pues es que si no me estás escuchando pues mejor te voy a insultar para que a ver si por medio de gritos ya volteas a ver lo que te estoy diciendo entonces ahí justo es un tema muy importante que te veo con ganas sí no de hecho justamente el tema de justicia cívica un elemento central es el ciudadano tanto en términos como probable infractor la persona detenida o con las personas en conflicto en un esquema potencialmente de mediación o conciliación aquí justamente el modelo de justicia cívica lo que hace es darle un espacio al ciudadano para poder expresarse y creo que es justamente lo que necesita el ciudadano las personas tener un espacio para expresarse y que sea escuchado por la autoridad en primera instancia tanto en la parte de falta administrativa por parte de los trabajadores sociales o los jueces cívicos ese es un elemento fundamental que el ciudadano pueda expresarse pueda inclusive denunciar excesos por parte de la autoridad pero justo hay una necesidad del ciudadano de la ciudadanía por parte de la ciudadanía de ser escuchado por la autoridad y por parte del proceso de mediación o conciliación también es importante que sea escuchado por la otra parte en conflicto pero también por la autoridad que está mediando y también este método este concepto de escuchar al otro escuchar al otro y ser escuchado por el otro es un proceso muy importante y de bastante valor dentro del modelo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos ¿por qué? porque esto es fundamental para lo que mencionaba hace un momento Isamal de ir desde las etapas superiores externas de la postura hasta realmente indagar cuál es de fondo el problema el verdadero problema entre las partes tal vez se expresa porque le molesta lo del ruido o se expresa porque le molesta que estacione su coche pero en el fondo hay un problema estructural entre los Montejo y los Capuleto más allá que los hijos que Romero y Julieta estén saliendo hay un problema más de fondo entre ambas familias y es lo que en un proceso de mediación o de conciliación se tendrá que indagar ¿no? para ver cómo podemos resolver el conflicto este problema estructural que tenemos para generar para poder llegar a acuerdos que sean estables y de largo plazo ¿no? eso esa parte es muy importante nos dice Manuel Velasco es necesario identificar y tomar en cuenta los tres principales factores en una relación conflictiva personales situacionales y culturales exactamente exacto Karina le voy a dar la voz a Karina Prado sí gracias listo ya solo para que active su micrófono y ya está listo Karina solo desactivar el micrófono bueno vamos a continuar entonces Issa si no no es una participación vale gracias bueno ¿cuáles son las herramientas que nos van a servir? la principal bueno todas son importantes entonces una serie el ambiente que insisto esto no se refiere únicamente al espacio como físico en el que se lleva a cabo la mediación que si bien puede ser en una sala muy bonita con sillas sillones muy cómodos vasitos con agua y lo que quieran lo más importante es el con que se genere un espacio que permita la comunicación más allá de la comodidad física del espacio digo que si se puede tener mucho más cómodo pues qué bueno adelante pero no se detengan por eso para llevar a cabo el procedimiento entonces y también es importante mencionar que el ambiente insisto no solo es el espacio físico sino también el que las personas sí sientan o sea que están en un espacio de confianza que sí pueden ser abiertos respecto al problema que tienen y que justo no o sea no va a estar como pues siendo juzgado al momento de estar platicando o expresando el problema que tienen entonces pues se logra digo hay herramientas como para tener el espacio físico como tal pero insisto con que tengan una mesa redonda que permita la comunicación en el caso del centro de mediación o juzgado cívico y si es en si es en la calle con que se puedan pues poner a platicar en un espacio en el que no esté pasando tanta gente en el que no sé pues no está padre por ejemplo que sea a mitad de la banqueta si la gente si la gente va a estar pasando y apenas medio se están soltando hablar y de repente ay no muévete para acá porque viene gente o muévete ahora para acá y demás ¿no? entonces si es fuera si es in situ o sea con que estén un poco alejados de pues lo más alejados del ruido que se pueda y sobre todo del paso de la gente ya es mucha ventaja pero lo que va a ayudar más es que sea un espacio en el que sí o sea sí se sienta que hay respeto a lo mejor de inicio no se va a lograr desde como la primera vez que empieza a hablar la persona pero sí lo pueden ir logrando y conforme pues se les vaya recordando ¿no? como pues ok si ya se aceptó este proceso de mediación recuerda que una de las reglas es conducirnos como con respeto entonces te voy a pedir que bajes el tono de voz y que trates de no insultar a la otra parte y demás ¿no? en la medida en la que lo vayan recordando y que sientan que ambas partes están cumpliendo con esto pues va a fluir mucho más los canales de comunicación otra otra herramienta que nos va a servir mucho como mediadores sobre todo es la escucha activa que era justo lo que platicábamos ¿no? en la medida en la que la gente se siente escuchada pues sí va a sentir que tiene sentido por un lado el estar contando el conflicto un poco como pues para desahogarlo y pues para realmente llegar a una solución y aquí la escucha activa o sea sí es muy importante el estar muy atentos a lo que está diciendo la persona y tratar de no emitir juicios sobre lo que está diciendo ¿no? aquí un ejercicio que les puede ayudar mucho y que lo pueden como practicar en sus casas o como con quien tengan y es tratar de o sea pónganse siéntense con alguien ya sea en su casa a su pareja a su mamá a su papá a sus hijos quien sea traten de que les cuente algo y ustedes traten solo de escuchar sin emitir ningún o sea sin tratar de gesticular o tratar de interrumpirles ¿no? porque muchas veces cuando alguien nos está contando algo estamos o asintiendo a lo que nos están diciendo o si nos sorprende un poco pues hacemos como alguna gesticulación de no sé justo de sorpresa o exclamaciones y demás y eso va haciendo o sea que la otra parte interprete cómo lo están escuchando ¿no? que a lo mejor o sea sí puede sentirse escuchado o apoyado pero muchas veces pues somos como muy transparentes en el tipo de emociones que gesticulamos y a lo mejor lejos de darle confianza si a lo mejor lo que nos cuenta le sorprende y hacemos cara de sorpresa pues ya no se va a sentir con la misma confianza de seguir contando qué es lo que le está causando conflictos ¿no? entonces eso es algo que fácil se puede practicar que a lo mejor tal cual con el cronómetro en mano le digan a alguien que les cuente no sé lo que hizo el día anterior qué desayunó cualquier cosa y ustedes traten de no gesticular que eso ayuda mucho a que pues insisto ¿no? a no no dar la impresión de que se están emitiendo juicios de valor a lo que se está platicando entonces en la medida en la que pues la parte se sienta escuchada va a ser mucho más fácil que siga fluyendo la comunicación y bueno también dentro de la herramienta escuchativa se trata también de invitar a las partes a que a que si ya decidieron sentarse a llevar a cabo el proceso de mediación pues que traten de escuchar a su contraparte ¿no? o sea que justo y tratar de de quitar esta palabra de contraparte porque no no está en su contra ¿no? no se trata de enfrentarles sino se trata de llegar a una solución que sea benéfica para ambas partes la siguiente es la comunicación no violenta que justo es invitar a las partes a que se conduzcan con respeto a tratar de pues de quitar los insultos del discurso tratar de que no estén a la defensiva y por lo mismo pues le estén replicando con más insultos y demás entonces esto no se va a lograr desde como lo primero que salga de las partes sino que va a ser a través de que ustedes estén como invitándoles a hacerlo ¿no? y en la medida en la que se sientan pues más cómodos va a disminuir así como estaba como la tablita de posturas hasta necesidades igual al inicio lo más probable es que nos encontremos con una comunicación un poco más o sea que sea más agresiva pero sí podemos ir como escarbando hasta que la comunicación pueda fluir mucho más de una manera no violenta bueno el parafraseo esto es algo que sirve mucho porque ayuda un poco refuerza la parte discutativa que si una vez que la persona expone cuál es la situación que le está generando conflicto es importante parafrasearla ya sin estos juicios de valor que pueden ir en lo que en lo que se contó y esto va como por un lado a darle confianza a las partes de que le escucharon o sea si no sé si ahorita Ana me está explicando el conflicto que tiene con Marco y más o menos o sea si yo le digo ah ok lo que tú me o sea lo que tú estás diciendo que te causa conflicto entonces es tal y tal cosa un poco Ana se podría sentir escuchada y yo como facilitador tener claridad de que realmente entendí que era lo que me estaba diciendo Ana y cuál era el conflicto entonces el parafraseo o sea si es muy importante sin tener o sin que tenga ahí cargas de valor no es lo mismo decir ah ok Ana entonces lo que tú estás diciendo es que Marco muchas veces se estaciona en el espacio que ambos comparten y hasta ahí sin decir ah es que tú te sientes enojada porque Marco diario llega y te tapa la entrada de tu cochera porque ahí o sea si lo hago así yo ya estoy cargándole que Ana se siente enojada y que Marco efectivamente está estorbando la cochera de Ana cuando no o sea no se trata de reforzar el sentimiento negativo sino decir cuáles son los hechos o sea tratar de parafrasearlo pero sobre el hecho que está causando el conflicto la siguiente herramienta es el establecimiento de confianza que bueno esto se logra ahora sí que con todas las anteriores y pues esto en la medida en la que las personas sientan que están en un espacio de confianza van a poder realmente ir bajando de la postura a la necesidad ir pudiendo expresarlo las necesidades que tienen frente al conflicto y finalmente la visión global del conflicto que a lo mejor y lo que pasa en muchos de los conflictos es que pues uno solo ve lo que le está afectando a nosotros y no vemos qué es lo que le causa conflicto a la otra parte entonces la ventaja que tenemos al estar mediando es que si escuchas a una parte y escuchas a la otra pues sí tienes como el contexto completo y puedes como ver bien por dónde es que está ese punto de encuentro ¿no? y entonces en la medida en la que insisto se utiliza el parafraseo y se vayan como o sea tratando de poner ese conflicto en una escala más amplia va a ayudar a que las partes sean conscientes o sea que el conflicto o sea que no están peleándose con la otra parte sino que cuál es la situación que les está causando el conflicto y tratar de resolverla así ¿no? tenemos varias participaciones si quieres antes del video efectivamente nos dice Marco Omar Ruiz perdón efectivamente como señala Marco hay que estar consciente de que en algunos conflictos a uno de ellos evidente le asiste la razón legal y en esos casos muchas personas quieren escuchar a una autoridad a quien verdaderamente le asiste a esa razón por eso de la importancia de ser escuchados en el inicio del problema para que no se genere una bola de nieve y después sea más complicado dirimir el conflicto Maris Villalobos nos dice el espacio es importante porque no debe haber distractores estamos tratando con personas en crisis dependiendo hasta qué punto sea el problema claro que se apega al presupuesto de cada municipio pero es importante no tener distractores tratamos con todo tipo de personalidad con un rol social diferente para tener el resultado efectivo no momentáneo sino constante y concluye al problema de cada persona no sé si que hay algún comentario sobre esto yo pensaría un poco también en las mediaciones in situ o sea a veces una mediación in situ es muy buena pero sí hay una buena parte cuando es en el centro pero justo hay que tomarlo en cuenta no sé si hay algún comentario al respecto de esto excelente adelante no digo que justo o sea sí es muy importante el espacio pero insisto no esperarse a que el municipio cuente con un presupuesto para armar todo un centro de mediación o sea con que tengan elementos que permitan a las partes comunicarse de una manera asertiva con eso es más que suficiente o sea si no hay presupuesto insisto con que sea un saloncito que esté aislado y que justo no se tengan tantos distractores en caso de que sea en un centro con eso funciona y sí en el caso de mediación in situ pues es mucho más complicado el tratar de delifinar los ruidos más si se está en la calle pero sí pues lo más que se pueda o sea si hay un parque cerca a lo mejor irse como al rinconcito del parque una cosa así pero también que les genere confianza a las partes tampoco se trata de llevarles a otro lado para poder llevarlo si se puede resolver ahí mientras se trate como de evitar lo más que se pueda justo los distractores perfecto Georgina Paredes nos dice excelente licenciada Isamal como centro de conciliación y mediación los facilitadores de la comunicación estudiamos modelos hardware circular narrativa mediación transformativa encuadre justicia restaurativa y derechos humanos muy bien sí son muy buenas herramientas que digo aquí lo tratamos de hacer como sin tanta sin tanta cosa teórica pero justo eso la idea es que tengan como las herramientas muy presentes independientemente de a qué modelo pertenezcan pero sí funcionan súper bien esos ya no hay más participaciones esa va les voy a poner el cachito de un video un poco para ver como la parte del facilitador creo que no lo puse con tonido entonces lo voy a quitar y se las vuelvo a compartir ya con el tonido en este centro y con mucho gusto los atendemos bienvenidos al centro de mecanismos alternativos del poder judicial del estado de Tamaulipas mi nombre es Armando Alfaro yo soy especialista en este centro y con mucho gusto los atenderé el día de hoy quiero comentarles las características de los mecanismos alternativos bien primeramente es un servicio totalmente gratuito es un procedimiento flexible es voluntario y es estrictamente confidencial como se les comentó cuando se llenó la solicitud y cuando se aceptó el proceso de mediación o de conciliación porque son dos servicios que nosotros brindamos se firma un convenio de confidencialidad en el cual ustedes y un servidor estamos comprometidos con la confidencialidad que lo que aquí se dice pues no lo vamos a andar divulgando fuera de aquí tengo aquí el convenio de confidencialidad que es breve y en el cual como pueden ver habla única y exclusivamente de la confidencialidad con este nos comprometemos a eso exclusivamente quiero pedirles que se sientan tranquilos y con la seguridad de que lo que ustedes aquí comenten no se va a andar divulgando fuera de aquí entonces donde están sus nombres por favor vamos a firmar tres documentos puesto que cada uno de ustedes se va a llevar uno en original y yo me quedaré con otro también de todo lo que ustedes firmen vamos a cambiarlo vamos a firmar los tres muchas gracias aquí tenemos entonces ya el convenio de confidencialidad yo los voy a tener aquí y ahorita que terminemos se los entregaré quiero comentarles que brindamos el servicio de mediación y de conciliación les explico para que ustedes puedan decidir cuál es el mecanismo que les conviene o les favorecería más a ustedes si se lleva a cabo esta plática como mediación yo estaría en una posición neutral imparcial sin favorecer a ninguno de los dos el mediador en ningún momento puede opinar ni sugerir alguna propuesta si este procedimiento se lleva a cabo como conciliación que también es un procedimiento neutral flexible voluntario yo como conciliador tendré la posibilidad de ofrecerles alguna solución a la situación de ustedes eso no quiere decir que la opinión que yo emita la tengan que agarrar la tengan que tomar o tenga que ser así la decisión la tienen ustedes el procedimiento es única y exclusivamente de ustedes ¿cómo les gustaría que lleváramos a cabo este procedimiento como mediación o como conciliación? pues que ella elija pues ella fue la que me citó a este lugar que ella elija ¿qué te parece mejor a ti? bueno justo lo que quería que vieran era sobre todo la parte de presentación y cómo justo el mediador va poniendo pues tanto el tema de confidencialidad el elegir especificarles como cuál es la diferencia entre un proceso de mediación uno de conciliación también la parte de la presentación también que pues las partes sepan con quién están tratando ¿no? o sea que ya si les van a contar un tema que les está causando conflicto que mínimo sepan quién está a cargo de llevar a cabo pues la mediación o quién les va a facilitar el proceso entonces son elementos como o sea que parecen muy sencillos pero que realmente pueden ayudar a que las partes se sientan en mucha más confianza y en un espacio mucho más seguro para expresarse ya sea como aquí esta que es pues sí un saloncito un pizarrón este por ejemplo si tienen los como los medios o sea si sí hay la oportunidad de tener este tipo de como de ayuda gráfica puede ayudar mucho ¿no? porque a lo mejor el pizarrón ayuda que vayan ahí como anotando un poco lluvia de ideas en caso de propuestas de solución o cosas así que a lo mejor también hay quienes mucho más visual y a lo mejor les ayuda el estar viendo plasmado como cuáles son las soluciones que se pueden proponer o cosas así igual si es en un espacio que permite que las partes estén sentadas y tener como más recursos más herramientas físicas a la mano puede ayudar el darles a cada quien una hoja con una pluma para que justo como les comentaba al inicio recordarles que cada quien tiene sus turnos entonces si a cada quien se le da una hoja para que mientras estás escuchando lo que está diciendo la otra parte a lo mejor hay cosas en las que tú quieres replicar pero no lo puedes hacer en el momento porque pues tienes que respetar el turno de la otra parte entonces la hoja te sirve pues para que vayas anotando ¿no? como ya pues dijo algo sobre no sé sobre el ruido y tengo algo que decir sobre eso entonces lo anoto para que cuando sea mi turno no se me olvide como poder estarlo diciendo entonces o sea si hay la posibilidad son herramientas que ayudan ¿no? el darles insisto plumas a lo mejor vasos con agua para que también estén como hidratándose y tampoco se vayan poniendo ahí de malas por ese aspecto o sea si son espacios que permiten como la ventilación también es mucho más pues mucho más cómodo para las partes y digo realmente estamos conscientes que no son procesos de 10 minutos ¿no? entonces también mientras más más seguros y más cómodos se sientan pues va a ayudar a que realmente puedan como pues sí desenvolverse de la mejor manera posible y realmente llegar a una solución les vamos a la presentación forma parte de los módulos que están disponibles en el Moodle entonces les vamos a pues va a estar disponible en el Moodle y ahí sí pueden como ya detenerse a ver bien los videos e ir identificando como cada una de las herramientas que utilizan los mediadores que son pues lo que ya platicamos pero bueno ahí sirve que lo vean un poco más digo aquí pues sí es importante recordar que al ser las mediaciones procesos pues confidenciales no son obviamente no son videos de mediaciones reales sino que son son simulaciones porque justo no vamos a encontrar un video de una mediación real cuando estamos hablando que uno de los elementos es la confidencialidad ¿no? entonces pues eso la presentación la van a tener disponible en el Moodle y ya ahí podrán como profundizar un poco más sobre los videos pero sí queríamos enseñarles un poquito pues cómo funciona sobre todo el como la primera etapa que sería la presentación y demás y bueno ya para no olvidar pues hay que recordar que los MASC pueden ser una buena herramienta para desactivar los conflictos en una etapa temprana que todos los procesos de MASC requieren la voluntad de las partes si no no se puede avanzar y que los acuerdos generados a través de los MASC deben satisfacer las necesidades de ambas partes esas son como las cosas claves con las que nos gustaría que tuvieran en cuenta sobre todo y no sé si tengamos más participaciones dudas comentarios hasta el momento no no sé si alguien gusta hacer algún comentario alguna observación sobre el video o lo que acabamos de ver quiero aprovechar acaban de mandarme una notificación una invitación justamente hablando del tema del burnout para un panel en línea en Zoom les voy a poner por el chat la información para que ustedes puedan puedan ingresar al sitio este no sé si se puede copiar la imagen creo que no este voy a copiar el enlace por lo menos de la liga y ahorita les pongo la información que está requiriendo mientras tanto Marco hay una pregunta de Marcos Jacobet dice los acuerdos de los MASC son obligatorios a las partes es una pregunta bien interesante la idea es que más que obligatorios que tengan procesos de seguimiento o sea que si se establezcan ahí el como que pasa en caso de incumplimiento o sea que si que si se le puede estar dando seguimiento digo obviamente dependerá el tipo de conflicto y el acuerdo al que lleguen pero creo que lo más importante es establecer procesos de seguimiento que permitan justo el como estar pendientes de pues de si se está cumpliendo el MASC o no entonces o sea si no lo cumplen pues lo que va a suceder es que van a o sea va a volver a explotar el conflicto que ya que ya había explotado entonces en teoría si las partes están de acuerdo en llevar a cabo esos esos acuerdos y si el acuerdo es beneficioso para ambos pues lo más probable es que si lo cumplan pero pues siempre está siempre está la posibilidad de que no se cumpla y eso pues difícilmente se podrá no es una sanción el no cumplir un acuerdo de MASC si algunos municipios lo que han optado por hacer justamente como dice Isa ya que no es una obligación tal cual lo que han hecho es que ya que se vuelve una cosa le dan el carácter de cosa juzgada pero esto es a través de una modificación de mando municipal y el incumplimiento del acuerdo es una falta administrativa ya se vuelve falta administrativa pero justamente tiene que ver con una cuestión de de modificación jurídica al bando o sea ya es algo mucho más pero en sí si no lo tiene contemplado tal cual como lo dice Isa también hay un tema hay un tema de los mecanismos de de cómo garantizar su cumplimiento y eso se ha abordado en los distintos municipios con los que hemos estado trabajando cómo hacemos que las partes cumplan con el acuerdo y eso es muy importante los acuerdos derivados de la mediación que de alguna manera facilitaron los policías si lo recomendamos lo que recomendamos es que firmen un acuerdo tal vez en una boleta o sea en una especie de boleta en donde ambas partes digan a qué acuerdo se llega el nombre de cada una de las partes en conflicto cuál es el acuerdo la fecha etcétera los datos generales y que este acuerdo se registre en la base de datos del juzgado cívico y en su caso era lo que habíamos mencionado lo que hemos recomendado es que ya sean los oficiales mediadores conciliadores o los jueces cívicos lo registren o ratifiquen el acuerdo que forma parte de todos los elementos importantes para que se les dé seguimiento al mismo y los policías municipales puedan estar visitando a las partes de vez en cuando para ver cómo está que se ha cumplido o no hay otros municipios en donde está considerado que el incumplimiento de este convenio de los acuerdos derivados de la mediación o conciliación puedan constituir inclusive una falta administrativa para lo cual tendrían que incluirlo en el bando municipal como una falta administrativa con una sanción determinada que nosotros recomendamos dependiendo del tipo de convenio y el incumplimiento pueda ser más bien pensando en soluciones alternativas puede ser de tipo terapéutico o de tipo no terapéutico ese es otro mecanismo el tercer mecanismo como lo vimos que les repetí que les mencioné hace un momento perdón es que por ejemplo en el Estado de México la ley orgánica municipal establece que los acuerdos y convenios logrados a través del proceso de mediación de conciliación en donde participa un oficial mediador conciliador tiene el carácter de cosa juzgada y por lo tanto se puede ir a tribunales el caso de incumplimiento otro ejemplo importante es que el convenio derivado de la mediación tanto por policía en situ la mediación en situ promovido por un policía o en un centro de mediación este convenio sea como una especie sea considerado como una especie de contrato entre las partes y su incumplimiento se resuelva ante juzgados civiles ¿no? o sea ya es como si fuera un contrato y entonces el papel de justicia cívica era desactivar el conflicto generar un convenio un acuerdo entre las partes que sea estable y en dado caso de su incumplimiento sea un juzgado en materia civil quien dirima este incumplimiento este puede ser también un proceso pero si es fundamental darle seguimiento ¿es viable o es posible darle seguimiento a todos? tal vez no materialmente tal vez va a ser mucho trabajo y haya muchos casos de mediación conciliación tanto en situ promovidos por los policías como en el centro de mediación o ante el juzgado cívico en caso de los jueces que hagan esta tarea tal vez lo que tendremos que darle seguimiento son aquellos casos que sean mucho más problemáticos que a nivel de conflictividad haya sido alto que su incumplimiento tenga una afectación al tejido social potencialmente alto y entonces privilegiemos estos casos para darle puntual seguimiento la otra es que puede ser de manera aleatoria tomar algunos casos aleatoriamente estadísticamente hablando y sean esos a los que se le dé un seguimiento puntual si es muy importante que los policías esta labor de proximidad en el modelo de policía orientado a la solución de problemas y justicia cívica se aproveche para que una vez que se generaron estos convenios derivados de la mediación en situ también este policía se acerque de manera constante a estas zonas donde se pueda de alguna manera cerciorar darle seguimiento al cumplimiento porque es importante también desde el tema de la prevención de la violencia y el delito atender el conflicto no solamente para evitar que escale y se convierta en delito como señala este mantra lo que implica también es que esta información derivada de los conflictos comunitarios también nos puede ayudar a hacer mapas de calor en términos de estadística y de estrategia para prevenir la violencia y obtener información específica para detectar qué tipos de conflictos se dan entre los ciudadanos en las comunidades para armar diseñar estrategias de prevención del conflicto y del delito de la violencia y del delito en estas zonas si sabemos que en las zonas donde está altamente poblado porque hay son zonas de condominios edificios hay mucha gente que vive en lugares en espacios muy pequeños en barrios en zonas habitacionales muy pobladas la potencialidad o el potencial de conflicto es mucho más alto por lo tanto uno tendremos que enfocar a más policías sectoriales que tengan estas habilidades de mediación conciliación o inclusive tener cerca un centro de mediación o inclusive como habíamos mencionado anteriormente aprovechar los liderazgos comunitarios para capacitarlos puedan llevar a cabo estas mediaciones y de alguna manera puedan facilitar que estos procesos se puedan distender de manera temprana eso también tenemos que aprovecharlo ahora hay algunos conflictos que a su vez también son faltas o pueden constituir una falta administrativa como por ejemplo mencionaba Isamal hace un momento el ruido puede ser que en algunos municipios el nivel de ruido alto pueda constituir una falta administrativa tendrán que tener los policías el instrumento para que puedan medir los decibeles y constituya una falta administrativa entonces hay elementos también normativos que pueden ser faltas administrativas que de alguna manera también ayuden a resolver ciertos conflictos desde la norma desde la autoridad y que no requieran procesos de mediación porque ya de entrada es una falta administrativa pero en los casos que no son una falta administrativa pues sí se puede mediar las heces de las mascotas de los perros en las calles puede ser una falta administrativa el problema también es cómo la hacemos efectiva en la Ciudad de México traer un perro sin correa y no recoger las heces del perro es falta administrativa en la zona de la Condesa todo el mundo trae un perro sin correa y poca gente levanta las heces el problema es que los policías no hacen efectivo el cumplimiento de esa falta del bando municipal bueno de la ley de cultura cívica y buen gobierno de la Ciudad de México y por lo tanto como la autoridad no la hace cumplir pues los ciudadanos tampoco la cumplen entonces también es una relación importante con respecto a la presencia de la autoridad que la misma autoridad cumpla la norma la haga cumplir y que los ciudadanos que es un factor fundamental en justicia cívica perciban que nuestros actos tienen consecuencias y tenemos que asumir esas consecuencias y eso está relacionado con la cultura de la legalidad son elementos que tenemos que contemplar ya nos quedan dos minutos para cerrar voy a leer rápidamente las participaciones y tenemos dos participaciones dos manos alzadas yo creo que con esas ya concluiríamos bueno Marco nos hizo el favor de compartir la reunión sobre Born Out Manuel Velasco tampoco se debe olvidar la gratitud confidencialidad el fomento de la cultura de la buena convivencia y además es muy importante dejar claro que quedan libres los derechos de las partes Huawei nos dice creo yo que de acuerdo al nivel de lo conflicto se debería de dar seguimiento al convenio o acuerdo con el fin de evitar que se atiende a otro nivel como es la finalidad del modelo de justicia cívica ideal es que se le diera seguimiento a todos y que también quede establecido justo en el acuerdo cuáles son esos mecanismos de seguimiento y qué pasa en caso de incumplimiento o sea que tampoco sea algo que de pronto no se quedó establecido y después salgan con que es que esto es una falta administrativa o sea que desde que se establezca el acuerdo ahí se quede plasmado cuáles son tanto los mecanismos de seguimiento como qué pasa en caso de incumplimiento en caso nos dice Georgina Paredes en caso de incumplimiento de acuerdo de acuerdo volvemos a invitar al centro de conciliación en Cancún Benito Juárez Quintana Roo y de acuerdo al tema de la administrativa se va por ejemplo a la dirección de protección bienestar animal ecología desarrollo urbano instituto municipal de la mujer municipio entre otras áreas y ya se envía a la Fiscalía General en el caso del artículo 123 Código Penal de Quintana Roo más dos amenazas entre dos que inicie en la Fiscalía General Especializada también nos dice Fiscalía General Especializada que a su vez también tiene justicia alternativa en materia penal poder judicial en Quintana Roo en civil mercantil y familiar quedan a salvo derecho de hacerlo valer a otra instancia legal en caso de incumplimiento de acuerdo Sí, está perfecto Sí, está Es una muy buena alternativa ¿no? Juan Ruiz nos dice nada más felicitar a los panelistas muy buena exposición muy atentos al responder cuestionamientos salidos de su marco Gracias Bueno, entonces tenemos dos manitas alzadas y creo que Adelante Si podemos estrenarnos unos minutos no importa creo que es importante también darle gozo a los participantes Muy bien Sí, sí, sí les damos esto creo que ya con esto concluiríamos No vi quién lanzó la mano primero creo que fue Guadalupe lo voy a permitir Adelante Guadalupe Gracias Guadalupe Adelante Guadalupe ¿Puede quitar su silenciador? También Santos también ya tiene he visto la la palabra que inquiera los dos ya tienen habilitado su micrófono Si no más tienen que habilitar está del lado inferior izquierdo para poder habilitar su micrófono Creo que el de Guadalupe ya está estaba habilitado Sí, ya están los dos Mientras tanto Sharon Antignan excelente tema da para mucho más Gracias a los panelistas a los de Chihuahua Marcos Yacuete Excelente Felicidades Gracias Huawei Muchas gracias Muy interesante y efectivamente muy atentos a las respuestas Pues gracias Gracias Entonces No sé si tengan algún problema con su micrófono o haya sido un error de manita alzada Pues me parece que sí Bueno Si no hay ninguna participación quiero agradecerles a todos su asistencia su participación les recordamos que el próximo jueves 20 a la misma hora a las 10 de la mañana hora del centro vamos a tener el tercer taller colaborativo relacionado a las soluciones alternativas vamos a platicar del catálogo de soluciones alternativas vamos a platicar también de la canalización y del proceso de seguimiento a las canalizaciones va a ser la misma dinámica ahí vamos a invitar a todos que sean jueces cívicos todos los que son trabajadores sociales el área de canalización y seguimiento ejecución de sanciones a los enlaces creo que sí es importante también que estén si tienen identificadas algunas instituciones organizaciones a donde se podrían canalizar a los infractores alguna dependencia municipal alguna sociedad organización de la sociedad civil empresarial académica puedan ser invitados también para este panel para que podamos en este taller colaborativo para que podamos platicar y participar sobre esta dinámica y sobre este taller quiero agradecerles a cada uno de ustedes sus preguntas su participación su atención su paciencia y sin restarle seriedad al ejercicio quiero aprovechar para felicitar por su cumpleaños a Isamal Salcedo que hoy es su cumpleaños y que parte de gracias fue nuestro regalo para nosotros que nos haya compartido su experiencia y su conocimiento muchas gracias a todos nos vemos la siguiente semana y muchas gracias en verdad esto es justamente con ustedes para ustedes y nosotros aprendemos también de ustedes hasta luego y nos vemos la siguiente semana un saludo muchas gracias gracias y hasta luego hasta luego gracias 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 por ver el video.